...un desafío enorme, que es el 52% de los bonaerenses, incluyendo los votos de la Libertad Avanza y de puntos por el cambio, más los tres puntos del cuello soberano de la izquierda, son la voluntad popular de control al gobierno de Kicillof, que aparte no tiene reelección, que en los últimos cuatro años es un gobierno horrendo. Por un lado, que ya no tiene barotaje, está sobre la mesa. Y por otro lado, en la nacional, que tiene que ver con... ...que masa es el hombre africano. El kirchnerismo hace 20 años, que está en el poder, tiene un proyecto de poder de 50 años. Y masa es el hombre de paja del kirchnerismo, como lo fue Alberto en el 2019, como lo fue Cobo en el 2007, como lo fue el 22% de los colegios públicos, que le hizo el trabajo sucio para que después Kirchner reviente la caja durante 12 horas. No, no, hay 14 espectadores. Che, alguno de los 14 nos dice cómo activamos el chat y el Twitch. No, no, es que la autenticación nos pasa que no la está tomando, y no sé por qué fija que no la está tomando. Si no, no hay destino, ya lo sabemos, ya los conocemos, ya sabemos que no dialogan, que no creen en políticas públicas, que solamente están buscando cómo empujar dinero para quedarse con las cajas. El tema es que estoy lo que ha dado, o sea, existo, aparezco. Ahí está, se escucha. Sí, también hay que ver. Sí, también hay que ver. Como eventualmente ocupando un pf, sigan a Javier Vila y después preguntaremos, pero lo importante ahora es, ¿por qué no hay nada? Primero de lo tanto les cuento, viniendo para acá se rompe la bici. Se rompe la bici, no, no. Hay una bruja que dice que... No, de verdad, chequeado. La Ibi tiene que limpiarse. Ahí está. Sí, boludo, pero mirá, ahora vas a ver que está todo el choto. Ni idea, abrí Twitch por vos. Y bueno, nos estamos viendo con la pantallita. A ver, ¿se escucha el eco? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Porque hay veces que se proponen los sonidos. Buenas noches, se multiplican. Sí, escuche. Se escucha bien, se escucha eco. Se escucha eco, ahí empieza a romper la bola. Se escucha el eco. Un poco de eco. A ver, ahí sí tiene que aparecer sin eco. Che, boludo, me pide autenticación en dos pasos, pero está transmitiendo. ¿Ahora se escucha con eco? ¿Se escucha bien ahora? No hagan que me pegue. Ahí está bien. Ya está, perfecto. Pará, lo pongo en el seno. O en los aras, como el que dice que se compromete. A veces pienso. Soy un licenciado. Cuando alguien no gobierna para la gente. Soy Andrea. Andrea Online me sigue en Twitter. Bueno, para arranquemos de nuevo. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están hoy? Ah, miren. Para los que dicen que soy muy peronista, tengo un mate peronista. Para los que dicen que es peronista, votó Abrekma. Ah, eso. Decir a tu amigo que Argentina es de cáncer. Uy, aparecieron de nuevo las mismas. Che, ya que está lleno de brujas. ¿Nos sacan del freezer para que nos dejen de pasar cosas? Los viste en el obelisco. Ah, vamos a ver. Vamos a comparar. Elimine a todos los sectores porno de Twitter para poder compartir mi pantalla. Quiero que lo entiendan. ¿En qué canal querés ver la transmisión? ¿En la nación? ¿En la nación más? Sí, martes a la noche. Olis, olis. Che, boludo, tengo calor. Voy a hacer barbate porque este hijo de puta no se va a matar. ¿De servir? Hice uno. ¿Por qué yo aparezco en la mitad? ¿Por qué los trabos siempre tenemos poca participación? Ay, pobrecito, los trabos. ¿Cuál es la predicción? ¿Hoy viene con cuatro clonachos? Sí, que viene. Sí, ¿sabés cómo va a venir con la runcla? Yo le voy a teoría de que le metieron cuatro clonachos y metió una racha. Yo le cuento ayer lo de crónica porque el señor no vio lo de crónica. No, yo no le miento ahí. ¿Se me lo vino hoy? Ah, hay más Spider-Man que el Iberpigis. Sabés que hay una convención de Spider-Man y los Spider-Man son más que el Iberpigis. Bueno, qué bien, me hace bien. ¿Vamos a ver al sucio? Of course. Más vale que vamos a ver al sucio. Las pibias. Ah, los nicknames que crean esta guay. Hoy vienen con viaje de ayahuasca. No matalo. ¿No matalo lo dijo por mí? No me va a matar. Ya sabe lo que se espera cuando se monta con guay. Pará, 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 pará que tengo que compartir. ¡Oh, qué quilombo, boludo! Bueno, tratá de que no se lo note tanto que somos unos viejos de mierda. ¿Qué te parece? Lo bueno que tenemos captura de audio, captura... ¡Ale equipo tenido! No, es buenísima, boludo. Captura de pantalla. Yo no escuché las teorías conspiranoicas de qué carajo le pasó a Chabón. Pará, estamos acá en la captura de pantalla que se está replicando 848 veces. Y lo vamos a poner acá. Estas son especiales, nunca vi nada. Esta. Entonces, claramente, como los países se empobrecen, como le ha pasado a la licita. Pará, vamos a compartir el Twitter. Ven el Twitter acá. Para mí eso se las... Che, ¿conectad? ¿Por qué no lo ves? Mirá qué lindo es ese país. Vamos a ver el Twitter. ¿Se ve la pantalla de Twitter? Pará. Vamos a prender Twitch desde acá para monitorizar. Hoy tenemos todos los monitores profesionales que un palo... No puedo creer lo de la autenticación, boludo. Yo quiero saber, si tanto la quieren, ¿por qué no le regalar un cada tanto una moneda para que se compre algo... Boludo, ¿sabes que cada vez que pongo el cafecito, brilla por la ausencia, boludo? Sí, está. Y así son. Así son. En un país... Continuar, pará. Ahí está hablando más. ¿Dónde otro candidato presidente niega el cambio... No, dame mate, boludo. Dame masa. Bueno, voy a silenciar acá y voy a monitorizar el chat para... No tengo un cobre. No tengo un cobre. Vete, me voy a hacer... No, el primero a las 12 le pedí plata. Me voy a hacer como con Sánchez Rey, que es un chabón que era re... Justicialista y de repente empezó a hacer libertiji de la nada para monetizar más. Argentina da para todo. Pará, te voy para acá. Así yo te ayudo con los mensajes. Lo que pasa es que no es mierda en ocasiones. Bueno, ¿no enterás o no querés dar mi cámara? Escuchame, están viendo el Twitter, ¿no? Pasá tu cajecito. Mi cajecito de Gabriela Ivy. El cajecito es muy difícil de conseguir. El cafecito por ahí. Y una máscara de Spider-Man tengo. Bueno, vamos a ver el Twitter. Borré todos los actores porno para que podamos ver el Twitter. Se ve bien. Vale 350 y gastó con 370. O sea, lo multiplico por 10. Contesten, guachos. Ah, y acá puedo ver cuántas estamos conectadas. Pero no respetas atención a eso. ¿Te va a ir a ver? Es que yo me distresí, se ve. Bueno, vamos a ver. Ahora parece una pija. Se fueron a cantarle más a la Casa Rosada y Sergio Tomás está en Tucumán. ¿No ves que son una secta del ano bananero? Vamos a ver. El voto en blanco favorece a la nada. Paso, voy a contestar. Arrestaban a dos militares por no jugar a la actividad de la Constitución. Esto es kirchnerismo, que es la mezcla de Maximo con un peronismo. Ya las cuentas chequeadas se me ponen un poco mal. No, igual desde que se compran chequeos como que yo no creo en nada. A Venezuela y quiero contarles algo más a los que quieren votar en blanco. Conozco cada uno que hace ese chequeo. Tiene 12 dólares comprado. No, pero lo hacen a propósito para monetizar. Che, boludo. Viste que están hablando de cambio, de si se puede. Viste que está re el dato. Sí, sí, sí. Quería mover una chota en nosotros. Lo que digo es, lo que está haciendo Massa es terrorismo. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a la nación más de fondo. Pará, pero ¿por qué vos estás viendo a los Spiderman, boludo? Le hace creer a Massa que él va a manejar todo. Pará. Y como ya se mandaron un macanón en el 2019 con Alberto, ya ni siquiera tiene que aparecer en alguna fórmula. Pará, pero no, porque yo... Cristina se saca fotos en el molino como si fuera... Estamos en la nación más, lo van a transmitir acá. Así que sí, lo vamos a dejar de fondo. Creo que debe ser que tenemos un dileí. Sí, un deleite. Un deleite. Vamos por acá. Cuidado con Twitter que de repente aparece una chota y nos cachetea. No, no, borré todos los actores, hice el sacrificio. A ver... No, se me van a del orgullo con la reta. No, no, no. No, no, no. No, esto es puto malgrita. Seguimos mucho Maxi. Para darle a entender hasta los propios masistas que tienen el control. Para Vida Morán, esta era una trans... Esta es una trans macrista, me parece. Lo que está atrás es el proyecto hegemónico a 50 años del guillenismo con el trabajamiento generacional de la violencia. Qué difícil que es militar de esa manera. ¿Vieron eso de que la City va a ir al obelisco? Ah, pero que Maza se baje por fraude. ¿Saben si se hizo? Sí, estoy buscando a ver si tenemos fotos de... Maza los 18 años tuvo como primer laburo, un laburo común y corriente que tiene cualquier tipo de 18 años. Que no está acordado con el guillenismo decir eso para que todo el pueblo crea... ¿Se acuerdan del Alberto Modelo? ¿Cómo hacer para vivir? Para que el guillenismo crea que el guillenismo no está más... Cada dos días en TikTok me apareció un live de algún liberfiji en el obelisco. Sí, a mí también me aparecieron. Y una traba con la remera del león. No, pues ya vamos a hablar nosotros. Ahora que viene la semana del orgullo podemos hacer un especial. ¿Por qué son tan pelotudos? Contales a la gente como a mí me dijeron que soy peronista. ¿Cómo es? Ah, no. Lo que pasa es que a la IBI la tienen como peronista. Y yo vivo diciendo que la IBI es resbalosa como una sola. Ella vaya... Para un TikTok me dicen tibia. Me dicen que es copada que son las redes sociales. Yo dije resbalosa, me parece que es un buen término. Pero porque hay gente que entiende la política como la fidelidad constante a cierto lugar. Y para mí la política es más común, una especie de fidelidad a las convicciones. Después hay un camino que recorrer. Yo tengo que hablar desde el lado del politólogo. Yo no puedo decir, estos hijos de puta... No, no. Yo tengo que decir, a ver, hago un análisis de una situación. No puedo tirar. Si bien digo los liberfiji y todo eso que me digan. Pero tengo que hacer un análisis. Pero aparte, ¿qué mejor ejemplo de no hables de más que mi ley? No hables de más. No hay que putear de más. Hay que saber qué hacer y dónde ir para que las ideas buenas... Miguel Echeverri, sobre cuánto está el gasoil, ya que Más habló del precio de 680 pesos al litro de combustible. Cuánto está el gasoil, creo que vale guay todo. Acá está, mirá, estos son los liberfiji y estos son los de convención de Spyder, vámonos. No, no, no. Esto, así va a ser igual la marcha del orgullo. Tenés a los de boca y a nosotros pasando por ahí. Pero va a terminar en más este ese que otra cosa. Usen forro, pluridense. La gente que se pone contenta cuando te pasa lo que leen. Hay que hacer esta mierda. Yo estoy a la de política. Con un país en donde los que reciben planes sociales no pueden ir a votar, dice. Y después te dice la gente que se pone contenta cuando te pasa algo lindo. Es la única que tenés cerca. Esa gente que vibra alto. Votar a mi ley. Es de culo roto. Votar a mi ley es de homofóbico. Racista, que racista me hizo. Che, no. Ah, Marilina Bertoli. Estoy muy feliz de las fifties. La verdad que eso es un público que barría mucho de los... Vamos a empezar a meditar a las fifties. Acá tenemos varias fifties, ¿eh? ¿Sí? Sí, está llena. Y de... Pitch no me avisó. Ah, no lo puse en el calendario por eso. En el sector. Qué crisis es, aguante Bertoldi. Los que vibran alto son los peores de todos. Son los peores de todos. De la frula a Buda, en dos partes. Ojo con esa gente. Eso le lo decía Noelia Custodio. No, de la frula a Buda es de por ahora. De la serie. ¿Cómo la quiero Noelia Custodio? En este caso, con mi ley. Es bello. Está claro que las dos propuestas hoy están pasadas en el mismo al otro. Che, no hay un porongo de marcha, boludo. Acá un venezolano apoyando a mi ley. ¿Sabes que yo tengo el lado opuesto de esas versiones? Bueno, para mí, el migrante va en contra de mi ley. Pero, boludo, tenés acá... O conozco gente que me miente. Pero, por lo general, me siguen diciendo, ¿no? Ludo, está llena de venezolano. Rapi. Hay venezolanos acá que me puedan decir qué pasa con ustedes. Sí, estoy presente. Mira, Maxi27. ¿Qué dice? Ahí tenemos venezolanos en la sala. Sí, gente. Los Swifties logran que Taylor nombra a mi ley en su concepto de rezo porque aunque a veces las var de hermano de Swiftie presente, a nadie volvió a una de Swiftie. Es que... Sí, sí, sí. Lo... Pará. Capopers. Swifties. Amalia Granata. Otaku con su comunicado. Todos del mismo lado de la línea. Esto es una locura. Esto es una serie de Netflix. Antes de ayer ha atendido un venezolano que votó. Acá la disléxica de la línea. Sí, porque decimos que está el celular así, que orto. En Floresta, la mesa... Pará que está cargando la batería. Ah, ok. En Floresta, la mesa de migrantes, históricamente era Peroncha, excepto por esta donde ganó mi ley. Igual, uno de mis mejores amigos vino de Caracas y lo peronice. Es que esa es la bienvenida. Repósito lo que decía. Llega y le das un choni. Apenas llega y le das un choni. Le decís, ¿te gusta? Vos, boludo, publicás más cosas peronistas que yo, inclusive. Sí, y yo era trozco. Bueno, pero hay mucho que empezó en trozco y terminó peronista. Sí, yo era completamente trozco. Hasta que me di cuenta, hasta que en secundaria leí la historia de Che Guevara completa y dije, ¡ah, sí me lo tudo! No, a mí me empezó a gustar, de hecho, yo leí hace poco en la historia argentina, no, latinoamericana, y me dije, ¡ah, ahora tiene más bollete que lo que decían! O sea, yo tengo la idea de que... Bueno, ¿te puedo decir una desvariada? Sí, tengo tiempo. Sí, tengo como 20 minutos. Yo tengo la idea de que tenemos que tener, en vez de dolarizar, que en vez de entregar la soberanía de una manera tan chota, y unirnos... ¡Cállate! ¿Por qué no tenemos una moneda latinoamericana? Que era el sueño de casi la mitad de todos los flósceles que tenemos. Claro, no me acuerdo. Pero parece que es una muy buena idea. Mira, Gabi Pitu es una abuela. Somos una familia de 50 personas que votamos a masa. Obvio nací de un miembro peronista, yo tengo 51 años. Es muy común y es muy fácil, si vos nacés de una familia peronista, que sigas. Las que nacemos en familia facha, después nos convertimos. Somos como cuando te falopeas y después te... Para mí el proceso, claro, el que nace en familia facha, primero zurdo, después se equilibra tipo Spiderman y queda peronista. ¿Cómo ves el balotas? ¿Sabes que para mí gana, Mirey? No. Y sobreestimar algunas cosas... No. No, siguiente pregunta. Enviaron a Pablo. No, para mí no gana. Hay algo acá, ojalá. Pero viste que yo soy muy intuitivo. Yo dije balotas y más a mí. A vos te tira el pesimaje, ¿verdad? No, pero hay algo. Va a haber algo ahí que va a ser... Y si la queda, Mirey, antes de balotar. Tengo ahí un chapucito. Ah, y si la queda. No, pero ¿sabés qué pasa? Que si se baja el sucio, se da... ¿Y en Villaruel, por la ley electoral, sigue? Sí, me dijo, me dijo, señor Merchemirá, en el artículo 155. Claro, yo no me dio cuenta. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría de por qué Ulrich apoya mi ley. ¿Querés escucharla? No, pero... No, no digo nada, se van a dar mierda. Chico, nada, me retiro. Un gustazo, a verles visto. ¿Cuál es la teoría económica? No, no, para mí hay un carpetazo relacionado con lo de Maldonado que tiene Macri, como para decirle, vení para acá, o... ¿Qué sería? Lo escuché de gente ahí milica diciéndome... Claro, boludo, carcetazo. O sea, si Ulrich estaba en la época en la que muere Maldonado, y teorías, había audios, por lo que yo escuché ahí de mis amigos gendarmes, que dicen que hay algo que le implica directamente a esa situación. Para mí es un carpetazo. ¿Pero a quién carpetea? Ulrich. Para mí Macri las tiene agarradas, sí, a Ulrich. Ah, pero están todos agarrados en los huevos. Y Milley también. Milley, o sea, todo el sexo de Donacho como parecerista, agarrado a la pelota. Bueno, sí. No, igual para mí Ulrich es mucho más carpeteable. Sí, hay tantas cosas mal hechas esas mil. La migue está por ahí la onda. Creo que... Aparte es medio sargento cabral de medio mundo, como que sí, a todo el mundo. No, no, no tiene madera de líder. Y también se ve consultores. Cristian Boutier, que el otro día está hablando con nosotros, yo, a mí me habían dicho que si el chavo no llegaba a los números... Eso del carpetazo. Que si el chavo no llegaba a los números, le están dando un mate. Pero perdón, están opinando un montón de cosas. A mí no me está dejando hablar con el público. Es que están hablando de los carpetazos y todo eso, brudo. No me deja hablar con ustedes. Si fuera una dictadora, ustedes tenían a favor. ¿Qué es lo del carpetazo? Bueno, más adelante, la pregunta es la ley nation. ¿Por qué es importante hablar? ¿Por qué es importante hablar? ¿Por qué es importante hablar? Y después vino Néstor, bajó los cuadros... Esto del Kun Agüero, dale, boludo. El Kun Agüero apoyando a Birey. ¿Qué Kun Agüero qué puede hablar? ¿Chicos? ¿Tampoco le doy, bolé? Chicos, ¿ustedes tienen a Mascull de fondo? Sí, están en la nación más para ver el... ¿Qué quiere que pongamos? ¿Por si la que quiere que haga algo? Perdón, acá vienen a hablar de política. No sé, no sé. ¿Qué quieren que hagamos? Mira, la proyección de votos hasta el maldito. Mira, la proyección de votos para el balotaje. ¿Ves que ganan mi ley? El Kun no va a ganar mi ley. No va a ganar mi ley. No puede pasar. No puede pasar. Y el peronismo es muy claro. Cuando alguien quiere que pase, no pasa. Bueno, yo ahora no sé si empieza mi ley porque tuve que bajar porque a la gente le molesta a la nación más. ¿Para qué pongo Twitter? No estamos viendo Twitter, estamos haciendo un porón, boludo. Yo igual, ojo, yo veo TN todas las mañanas para poder saber qué opina el enemigo. No, como buen viejo choto, boludo. Pero vos tenés que saber lo que opina la banda de enfrente. Si vos te volvés una secta, no podés discutir tampoco. Pero lo veo por Twitter eso, boludo. ¿Para qué mierda me voy a cagar la existencia viendo? Twitter para mí no representa la veracidad de las cosas. Proceda, malatón. Ay, Dios. Ay, qué cringe que me voy a dar. ¿Se escucha esto? Tú eres mi letrisa, a todos los tigres emultifican. Yo miro Infobae y Clarín. Yo veo la nación, no, si les gusta sufrir a ustedes. ¿Qué es el carpetazo? ¿No lo explicaste lo que es el carpetazo? Carpetazo es cuando vos, cuando no resistís un archivo. Tipo, como que yo sepa que Gaby hizo algo muy mal, entonces lo tengo en una carpeta. En el momento que a mí me sirva y Gaby suba diputada, le digo, Gaby, vos no te presentás. Porque tengo esto. ¿Entendés? ¿Qué le pasó a Malecho, dicen? ¿Qué le pasó a Malecho? Y después el otro pone, yo miro Infobagre y Clarín. No pienso darle guita. No, Clarín encima te cobra por todo, te tirás un pego y... ¿Qué onda? Dice, yo veo 6-5-N porque me abrigan mi papá. Está muy bien. Y bueno, pero eso pasa cuando me vís con tus viejos. Yo sé 5-N igual. No tenés que fumarte. Yo me vi todos los programas de mierda gracias a mi vieja. Yo no me banco al gato silvestre. Lo dije. Para el gato silvestre es el que dice Cristina Fernández de Kirchner. Claro, pero porque es una homilía. El tipo es lo que hace que la gente no quiera ser peronistas. Claro, sí. Son muy pesados. Sí, sí, sí. Homilía. Ah, les explicaba todo porque se ve que... Yo tampoco me voy a dar... No, es que el gato no... La abuela dice, que se llama Gaby, así que regia sonida de etérea, dice que le inflen nomás a mi ley. Ya pasó en las anteriores y casi se pegó un tío de la chota. Lo bueno, qué bueno que podés potear acá porque en TikTok tenés que... No podés decir nada, boludo, que te bajan el video. Eso te iba a preguntar hoy. Es malísimo. ¿Cómo puedo decir merca? Ponele. Sí, a los sumos no cerrarán la cuenta, ¿ves? Pero a mí la que me joda es TikTok, que TikTok me cuesta un huevo y que me la bajan todo el tiempo, boludo. Me denuncian todos los videos. Qué chido. Pará, pará. Gaby cree que gana mi ley. Yo soy una persona intuitiva. Acá tenés igual las dos vistas de la vida. Yo pienso que no y la Gaby por lo general es más pesimista. Ella dice que es realista. Yo tengo una visión pesimista de la vida. Me anoto el mail del laburo, nadie lo hizo, me desuscribo y me siguen mandando mails. Tuve que catalogarlos como spam. Sí, obvio. Son un poco un spam. El gato también dice Kichilov. El gato es muy cargoso. Aparte, siempre tiene la cara como recién levantada, ¿ves? ¿Viste cuando tenés el tío grande que tiene los ojos como hinchados en la vida de vaca? Es el tío de Navidad. Y la forma de hablar. Es el tío que no para de hablar. Sí, es como... Me estás lastimando. ¿A qué hora es la entrevista? A las ocho y media. Ocho y media, cinco minutos. Lo que pasa es que nos conectamos porque siempre tenemos desperfectos técnicos. Que es lo que está pasando ahora. Como por ejemplo que no puedo abrir un chat del orto. Ah, encima taparon. Pará que tapé todo. Ahí está. Denle a la Gaby algún castecito. No, pero boludo no sé. Pero el primero de noviembre girás el CBU. Así nadie se hace el pelotudo. Nuevo duplicar, renombrar, eliminar herramientas, subtítulos... ¿Alguien nos puede decir qué pasa con el chat? ¿Alguien nos puede activar? No, lo que pasa es que no me está validando. Es muy loco porque no me está validando la identidad de Twitch. Pero me está dejando transmitir. Es loquísimo, boludo. O sea, que el hackeo ahí podría llegar. Bueno, no sé, boludo. Me tienen la concha llena. Yo te leo. Yo creo que mi ley en un par de días la embarra mal. Y se va a perjudicar. Yo tengo miedo... Ganamos lejos. No, igual yo tengo miedo de la táctica más vieja que existe en el mundo para ensuciar al peronismo, que es un muerto. Tengo miedo de que aparezca un muerto de acá a las votaciones. Y que se le ponga en el pie al peronismo. Que es lo que siempre pasa. Cuando cada vez que hay una elección importante, hay un muerto que desbalanza todo. Sí, obvio. Y hay que ver de dónde sale eso. Cómo me calienta el facho este, boludo. ¿Quién es este? Es el hijo de Bolsonaro. Ah, bueno. Está buenísimo, pero es un fachito. Tiene una cara de que embargas familia. Sí. No tengo idea de cómo funciona. Yo también me bajé en Twitch por vos. No tengo idea de cómo... No, esto es como YouTube. O sea, mientras nos vean hablando pelotudeces y vean la pantalla, después disfruten. Y escriban cosas. ¿Y Zahurralde no fue un muerto ya? No. No, no, no. No fue algo tan grave. Para mí fue un arreglo eso. Para mí Zahurralde se dejó... Pero escuchá, tenés una... No te digo experiencia política, pero no tiene experiencia como... Como político. Tiene experiencia como politiquero. Pero tipo... No, estás acostumbrado a taparte el orto. Esto fue un arreglo. Pero siempre pasa algo antes de las votaciones. Fíjate lo que pasó en Chaco. ¿Qué pasó en Chaco? Ah, sí. O sea, o lo que pasa en Jujuy, o lo que... O sea, Cro-Mañón. Este perfil es rancio. ¿Sabés qué? Esta es una foto de Stock. En realidad el chabón es un viejo viajerero de 80 años. ¿Qué es esa foto? No, es malísima. Y es lo más rancio... Una de las páginas más rancias que puede existir en el planeta Tierra. Miles de argentinos marchando contra más... Miles. Quiero ver un dron desde arriba y quiero contar mil. O sea, hay mucho espacio en las furgonetas. Gabi, ¿qué piensan de que se bajó Santoro? Una demostración de unidad. Sí, sí, sí. Es estrategia política pura. Es que, o sea, hace rato que el peronismo no se comporta como un bloque. ¿Vos viste lo que provoca el peronismo cuando cierra fila? Se queda así. Y el resto enloquece. Y eso es lo que no pasa hace mucho. Así que estoy contento. ¿Quién marcha el domingo? No ellos, porque ellos marchan los domingos para no irrumpir a los trabajadores. Entonces no es una marcha. No es una marcha. ¿Cómo se llamaba cuando bailabas en el medio de la nada? Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, soy viejo, muy viejo. La otra vez me dijeron que iban a hacer uno. ¿Cómo se llamaba? Si tu protesta no molesta, no molesta. Que era en el 2013. Que era en el 2013. Sí, que la gente usaba las canciones de Bruno Mars. ¿Qué se llamaba? Es un Hamlet Shake. Sí, sí. Hamlet Shake. Flash dance. Flash dance. No, no. Flash move. Flash move. Bueno, pero te estaba diciendo dance move. Sí, los hombres y mujeres arañas marchan. Son una banda. Protestan sin protestar. Sí, Flash move. Gracias. Claro, yo en vez de leer estoy pensando. Claro. No estoy acostumbrada. No estamos acostumbrados a socializar. Somos dos forros por lo general. Entonces, para protestar sirven. No, es que yo todavía, a mí como que todavía me excede este caudal de gente que se cope. Yo todavía no, o sea, yo hace seis meses... Son la demostración de la composición decadente de ese partido. Los libertijis. Ah, me pensó que me estaba barriendo del peronismo y me puse en posición de qué. No, acá es toda gente de bien. Crónica y un montón de Spider-Man en el obelisco, como dijo el chino Darin. Si la de Spino la limito. Si te auto percibís Hombre Araña, venía el obelisco. Ay, Dios. Si no te llega el pedido, está en la marcha del Hombre Araña. El Hombre Araña, aguanta Argentina. No es porque no lo vas a entender. Como la filosofía. Ahí está, mirá, es el flash mob, boludo. Pará, pero estos son kpopers botas. No, es que es esta verdad. Porque se juntaron al mismo tiempo los kpopers a los botón de Mirella que son el plazón de Spider-Man. No, orgía. Cojan ahora. La otra vez vi a los libertijis diciendo que si perdían sucio hacían una revolución. Pará, que yo acabo de ver un video. Pará, pará, pará. Aparte revolución francesa. No, 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 no. ¿Te acordás cuando van a Lula? Pero pará. ¿Qué le pasó el otro día? Hicieron, vi un TikTok donde estaban diciendo cómo armar bombas bolotov si ganaban más. Se van a cagar explotando las cosas en las manos, chicos. Me hicieron para una mierda ustedes. Acá en Twitch no llegan trolls como en TikTok. No, ese es muy loco. No les deben pagar para que venga. Pero están en la marcha. No, no, no hay cosa. Pará, pará, porque yo tengo un grupo de fiscalización, mirá. Estoy en el grupo de fiscalización. Está mi chat ahí, la puta madre. Mi privacidad. Acá está tu foto de la pijada. Pará. Mirá. ¿Tienen idea si se juntan hoy más allá de las propagandas que se hicieron? No, no vi ninguna noticia viral. Yo voy igual a ver qué onda. O sea, onda. ¿Qué pasó? Porque así es una marcha por lo que hayan agarrado. No, es malísima, boludo. Gaby infiltrado. Cuando vayas a mazo decís que te van a echar del grupo yata. Sí, sí, sí. Hay flyers de cómo defenderse de las bombas lacrimógenas. Libre pijí queriendo dar miedo. Ay, mi amor. Son todos de acá de 3 de febrero y San Martín. Este, mirá, este es un chat. El nivel de... Ariel Chela, Changing the way you buy. Eso es de fripi. Ay, ya empezaba. Pará, pará, pará. Porque mirá, fíjate esto, boludo. A ver. No, este era un ex. Mirá. La cara de... ¿Cómo se llama? Tiene una cara de que van a Amway. Sí. De que salen de Amway empoderados. Pará, pará. Que encima, fíjate. Es estafa viral, directa. Mirá. Esto implica... Correntino. No, pará. Este es un empresario acá. A ver. International Company. Y no había saco de su talla. Mirá. O sea, con tanta plata. Aparte, re troll. Todas las fotos re del sucio. Changing the way you buy. Qué hija de puta, boludo. ¿Vos sabés que yo una vez, cuando recién arrancaba como diseñador, iba a los eventos de Amway a buscar clientes? No, sí, no me extraña. Porque vos trabajás con gente de chanta. Sí, lo sé. No, no, yo chantajeo gente de chanta. ¿Sabés que me estoy dando cuenta que este era mi jefe, boludo? No, ¿sabés por qué me doy cuenta? Bueno, y vos laburá para gente de chanta. No, lo sabés. Y me recago de encima. Pará, voy a contar la historia. Esperen. Esperen en el chat ahí porque tengo que hacer una catarsis. Porque ¿sabés por qué no me di cuenta? Porque adelgazó. Mirá. Gaby, lo estás boxeando, dice. Pará, sí, pará. Pero Ariel, che, fíjense. ¿Sabés por qué me di cuenta? Miren. En LinkedIn aparece cuando era mi jefe, que estaba más gordo. Mirá. A ver. ¿Ves? Que se ve así. Pero fíjense cómo está ahora. Este chabón fue mi jefe en el 2015. Sí. No me di cuenta yo porque viste de disléxica. Fue mi jefe en el 2015. ¿Sabés que me había prometido que yo iba a trabajar en el área de diseño? ¿Sabés que es esta empresa, S.B. International? A ver. Vete en melaminas. Da, da, cagada. Y le reconvenía porque como estaban cerradas las importaciones, él tenía un teje con China para traer importaciones. Entonces dijo, no voten a Macri porque va a aperturar y no me va a convenir a mí. Claro. Sí, sí, me imagino. Ganó Macri, qué sé yo. ¿Y sabés qué hicimos? Cargamos melaminas. Yo voy a buscar una foto y la voy a publicar mañana en TikTok. Cargábamos melaminas. Sí. Y nunca en ningún momento hice nada. O sea, cargábamos, huleábamos melaminas. Ay, mi amor. Y me fui a la mierda. O sea, y ahora está bregando por mi ley. O sea, ahora quiere aperturismo. ¿Les puedo contar algo a mí también? El otro día me habló un gallego que supuestamente estaba lleno de plata y que todo lo logró pensando como mi ley. Le pedí 25 dólares. Me lloró. Me dice, ay, es un montón. Hijo de remil, puta. No, se hacen boludo los bull marketers. Ojo con esas personalidades que se hacen los mentes de tiburón no tienen ni para comprar una coca. Yo tampoco, pero no me hago mentes de tiburón. Un ex amigo casi me logra meter en... Le tengo que decir a mi amigo, boludo. Dice, hola Gaby, te conocí por TikTok y me caes excelente. Gracias. Eso porque no me conoce en persona. Claro, eso porque no me conoce. ¿Me hace un mate? No. No sé cómo le tengo la... No sé cómo le tengo la... Eh, su marcha de... Hola Gaby, qué bueno verte en vivo. Che, quiero escucharte de días conspiranoicas de lo que va a pasar antes del balotage. Se va... Alguien va a morir. Alguien va a morir. Pleito, el pato de TikTok. Sí, boludo. Pero me enteré de la marcha de los liverpijis. Imaginate la relevancia. No, es que no, ni ellos se enteraron. Vos fijate que ahí los estás doxeando. No, bueno, ahí eran unos teléfonos ahí, pero yo no quise. Ahora vamos a ver hasta dónde llega el baneo de Twitch. Oye, dale, pongámoslo a prueba. Poné una pija ahí que sale. Nombrá tres disidencias y me la pute a otra. Sabés cómo te bloquean en un segundo. Sí, sí. Yo no puedo creer, boludo. Claro, cuando yo lo vi dije, ¿es o no es? Milei se va a salir del closet. Arre. No, Milei no. Che, fue primero la juntada de Spider-Man o la liverpijis. Ni eso pueden realizar. Los medios donde... Ay, este indignado, qué rancio que son, boludo. Desde que inició el vivo están pidiendo un mate a la señora. Denle un mate. Cuando me deje de romper la pelota y me pida, por favor, le voy a dar un mate. Ah, ya se lo di. Ustedes se dan cuenta de lo sorete que es, ¿no? Conmigo. La Ivy solo puede tenerlo como yo. Te veo mientras limpio. ¿Cómo mirás y mientras limpias? ¿No estás mirando dónde limpias? Lo debe de poner... Claro. No, debe de tirar todo abajo. Sí, boludo. 8.33, pará. ¿Empezó? Buenísimo. Uy, esto está repausado. A lo que vinimos, no lo hicimos. No, no lo vamos a ver. Igual no empezó. No empezó. No empezó. Mirá, no empezó. No, pero ese... Pará. Está hablando Majul. ¿Pero por qué vos lo estás viendo de otro canal? Porque me dijiste que no lo podíamos poner con audio. Ahí está, mirá. Yo tengo un pelotu usando la batería de mi celular. Interactuar, a ver. Esperá. ¿Viste lo de lo podcast? Oseciéndole el orto a mi Lazy Gana. Sí. No me extraña. Sí, sí. Qué asco, boludo. No empezó. No me están diciendo. No me grites, Martinita. Bueno, sigamos viendo X. Crónica tiene el mejor título de Mary Jane. Mejor no vengas. ¿Qué es eso? Porque hay kpopers. ¿Por qué kpopers? ¿Quiénes estás haciendo cosplay de Spinal? Che, la verdad que están poco... Perdón, yo te quiero. ¿Me querés? Entonces no me grites. Argan. Ese va a ir llorando. Bueno. Tenemos un tema nosotros con el llanto. Con el llanto. ¿Te diste cuenta? Tenemos que ir al psicólogo. No nos gusta que la gente llore. Sí. Los kpopers en medio del cabo bailando, tranqui. A ver, espera que saco. Me molesta tener las notificaciones. Bueno, no es que no molesta que la gente llore. Nos molesta que la gente llore y no accione. Sí. Eso rompe mucho las pelotas. Hay gente de la comunidad acá. Van a marchar, ¿no? Espero. Más vale. Y ya le dije que... No. Yo escuché gente que no va a marchar y digo, la puta madre, si hay una oportunidad para ser personaje de Harry Potter revolucionado contra Voldemort es hoy. Es ahora. Y no es. Es la gente que en lugar de poner una consigna para la marcha, pregonen su equipo de natación. Perdón. Yo llamé a incolumnar a todos los equipos deportivos de la comunidad. Por lo menos. Pero van a bregar por los derechos, van a promocionar su equipo de fútbol. Ellos no lo saben, pero yo voy a llevar un montón de carteles más a 2023. ¡Ay, Dios santo! Dios santo. Digo en el medio del ojete. No hay marchas. ¿Dónde es el medio del ojete? No, no. Ah, claro. Que lo demuestre. Que lo demuestre. Gabi, te descubrí hace poco gran hallazgo. Te buscaré en la marcha para... Sí, boludo. Va a estar conmigo. Va a estar encolumnada conmigo. ¿Vos vas a llegar tarde, seguro? No, yo voy a estar desde la una. ¿Por qué tan temprano? Porque tengo que columnar a todo el mundo. Ah, porque está con los otros forros, claro. Le dice forros a la liga TTNB. La primera liga trans y trans no binaria de Latinoamérica está puteándola. Yo era pija. El tipo bueno. Ah, voy a estar en mundillo trans. ¿Vas a estar más, chicos? Mirá que estás en vivo y después esto lo subo a YouTube. Esto es un carpetazo. Este es el ejemplo de un carpetazo. Claro, yo lo guardo. Yo guardo este video y después cuando diga algo, está acá. Che, el asterisco de mi ley. Fue a cargar nafta con una camp... No, el asterisco no. Ah, sí, el sucio. El olor a culo que tiene esa campela, boludo. Re temprano, tres horas tarde. Un horror. Yo quería marchar con vos, Gaby, pero choqué y pues rodillas salió del chat. Sí, yo tengo el pie chomida. Ah, esto es un carpetazo. Re temprano la marcha, tres de la tarde, un horror. Recuerdo cuando terminaba con un DJ Z a la medianoche. No, lo que pasa es que yo soy una señora mayor. No, pará. Yo me voy a quedar a... Aparte, no me voy a quedar temprano. Yo llego a comer eso y de ahí veo... No, besito en la frente. Lo mismo en Disney. Somos feste de conurbano. Aparte, yo tengo que entregar... La semana después de la marcha tengo que entregar... Mirá, mire. ¿Por qué me decís a la gente por qué no te gusta la comunidad trabo? Ah, la prende a fuego acá. No, no es que... Pará, mirá. Fijate todo lo que estoy haciendo hoy. Estoy haciendo... Ay, por favor. Mirá la temática. ¿Es necesario llorar? Esto es llorar. Llorar milagro. El impacto de las redes sociales en la campaña electoral de Javier Gerardo Miley. Yo cambiaría el impacto de las Swifties en la campaña de la derecha a nivel latinoamericano. No, americano. Pero fijate, nueve páginas. Estuve con esto y estuve con metodología. Mirá todo lo que hice. Mirá. Gente, ¿a ustedes les importa cómo yo lo haga? No, para que sepan cómo estoy reventada y lo estoy haciendo todo para poder ir a la marcha. Así que... Cruzamos en la marcha. Yo voy desde las 10 hasta la... Sí, porque... Ah, es Kenzo. Ah, no, no es Kenzo mi amigo, ¿no? No, ojalá cruzamos en la marcha. Había un solo Kenzo en mi amigo. No, pará, no vayan a las 10 a mi. Las ferias empiezan a abrir a las 11 recién con furor. A la una, igual, están citando una especie de evento. Sí, para que vean que laburo, porque después me dicen, no, yo agarré la pala, agarré la pala. Mirá, dos trabajos tengo abiertos, dos. De nueve páginas, o sea que me hiciste una mierda. Hijo de puta, mirá todo lo que escribí, boludo. No, no, es terrible. Está la letra en Calibri 12. Válido, válido. No, bueno, ahí está, carpetazo. Ah, síganme en Instagram, que mirá, 4.699, boludo, síganme una más. No sé, Juli, ¿dónde carajo vivís? Eso es lo que me interesa saber. Sí, estuve estudiando diciendo TP, te veo entre apuntes. Sí, no, es que son las épocas de mierda. Siempre me toca, me acuerdo que a una profe le dije, le tengo la marcha. ¿Cómo banco la gente igual que va a la facultad? Yo no entiendo cómo hacen. Ay, mirá, pusieron a Luana Berkins. ¿A dónde? Seguro que esto no es Capital. ¿A dónde? A Renoja. No es Capital esto, a ver dónde es. Capital va a llevar a Luana Berkins. Pero porque tienen el reconocimiento solo de Luana, ¿te diste cuenta por lo general? Yo últimamente no la estuve viendo. A Diana y eso no lo ponen. Acá en Ballester hicieron vasos, en la Bemba, hicieron vasos de Luana Berkins. Sí, pero Ballester. O sea, yo te voy a hablar del porteño sin trismo. Militar donde la militancia ya está. Vos tenés que militar donde nadie milita. ¿Y dónde milita allá? En el conurbano. Perdón, y bueno, pero acá ya militamos. Conurbano siempre se levanta. Tenés que ir a Capital, ahí. No, yo no voy a ir. Ahí tenés que ir. Que vayan y militen ellos. Pero si no se mueven, tenés que ir a mover. No quedarte donde todo el mundo se mueve. Acá todos somos Messi y allá. Mirá su mate. Duki y Kruzawas. Algunos se olvidan de dónde salieron. Por más que te paguen por hacer recitales gratis, tenés que entender. No, esto es más fake que eso. Igual es más fake esto. Esto es totalmente falso. Si querés convencer, te aseguro que este no es el camino. ¿Estás tirando todo fake? Yo estoy haciendo ingreso a la UNLAM. Yo estoy haciendo ingreso a la UNLAM. Con niños saliendo del secundario. Che, nada que ver, pero los brazos que tiene Sergio. ¿Qué es Sergio? ¿Masa? Supongo que sí. Dame masa, Sergio. Ah, no, Sergio. No, están re calientes con Sergio estos pajeros. Es mentira, el Duki nunca dijo eso. No, no. ¿Sabés quién es Sergio? Porque todo el mundo lo siga, Sergio. Igual está lindo. ¿Sergio, Sergio Massa? Está lindo. Y aparte está remera. Sergio Rodríguez. No sabes, una vez se conectó, lo metía a un vivo mío. ¿Pero quién es? Y empezaron a... Este chabón estuvo cuando nos juntamos con Massa. Está lindo el petizo. Y nada, están todo calientes. Chabón tiene 68 años. ¿Vos conocés a Omar Beleta? No. Tenés que conocer a Omar Beleta. Un chabón está bien en esta puerta. Es parecido, pero más alto. Duki lo re defendió un montón de veces. Está bien. Hola, a ver, en Genovul. Lo re banco. No sabía que se llamaba Sergio. Sí, se llamaba Sergio. ¿Y dónde ves cuánta gente habla? Saben que es el peluquero de Néstor y Cristina, ¿no? ¿Sabían? ¿Quién? Este. Ay, con razón. Con razón. Y claro, con razón está ahí todo bancando. Yo creo que no hay nada más íntimo que un peluquero. Pero, ¿por qué tenía el cono en el pito? Para que suene más fuerte. No, le pregunté cosas de los discursos de Cristina. Me tiré ahí muy poca datita. ¿Sabés por qué Midey no puede ser presidente? Porque está loco. Pero aparte porque no tiene oratoria. Me hace mal que un presidente no tenga oratoria. Digamos, o sea, bueno, con Macri. Hay una gana de tener un DILF. ¿Hay una receta para ser político? No, un DILF no, porque son todos unos ratas. Yo me banco sola. Lo único que necesito es culiar. Sergio es re daddy. Sirve para cualquiera de los dos. Sí. Pero Macri... Esa foto de Duki parecía una estampita de... Sí, bueno. Mirá los Spider-Man. Che, pero aparte juntaron alimentos no perecedidos para donar y coronar... Quiero ver a dónde. Quiero ver a dónde van a donar. ¿Acá? Y no sé. ¿Y para dónde? No, pero yo le tengo fe. ¿Viste a este que se disfrazó de nazi? Me estás jodiendo, ¿verdad? No, posta. Y lo rajaron del evento. Está muy bien. Por suerte, a ver si está la foto de... Más sacaron Derechos Humanos, sacó un... Eh... Ay, que rago un varón trans llorando. ¿Qué? ¿Por qué me leen los Whatsapps? Hoy la verdad es que estoy liquidado. No me leen los Whatsapps. Paren de llorar. Ni mi señora me leen los Whatsapps. Paren de llorar. No, yo... Ni mi señora. Yo veo una foto y la voy a... Dice, no tengo anotoria. Mirá, mirá. El video de mate con mote. Qué hijo de puta. Pará. Pero mañana re estoy... No sé, para qué igual. Yo invito gente a hacer cosas y después me olvido. Mirá, mirá. El video de mate con mote. Este es el que desmentí hoy. ¿Para qué? ¿Para qué le pongo volumen? A ver. ¿Por qué no puedo ponerle volumen? Interactuar. Qué hijo de puta. ¿Qué es lo que dices? Nada, está llorando fraude el pelotudo este. Ah, te onda el otro lado. ¿Y qué pasó acá? A ver, cuánto tiene... Ah, mirá. Este es el video que yo más saqué desmintiendo hoy. Bueno, puede pasar. Está bien, que no te guste. Está bien. Perfecto. ¿Qué dice el telegrama? A ver. Es un límite. No, una vez que no me dan ni baja algo, desdame putear. Es para que no me salga peronista. Che, ¿y la entrevista a todo esto? No, están mirando esas pelotudes de mate con mote. Hablando de gente rancia este majulo, ¿no? Y saluda a Silvina Martínez que también tiene información. Bueno, arranca la entrevista. Capaz que está desmayado en el baño. Lo están tratando de despertar. Tipo, la serie de Elvis Presley. Le están haciendo de reserre a él. Che, no activa. Están esperando que le haga efecto el clona, boludo. ¿En una de esas? Yo le imagino al tipo todo descompensado. De la gente metiéndole en la boca un peor en la raya de merca al mismo tiempo. Más asistente de presión que me invito a alguien pueda hablar. Ya están militando la ambiesta. Estos ya están re ensobrados. Es como TN. TN se la pasó diciendo que nadie le pagaba pauta. No deja de hablar de mi ley. No, para. O sea, es regulante. Es regulante porque no tiene sutileza en eso. No, no, no. No muero si sale la Gaby ahora en el programa de más juicio. ¿Te imaginas? Y puede ser. O sea, la Gaby hoy está acá y mañana está en el Congreso. O sea, es así. Mirá, todavía no tengo entrevistas. Todavía no me llaman para nuevo. Fue esta semana. Fue como una cosa. Está, 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 está. Vos tenés que seguir para adelante y se te va a dar absolutamente todo. Mira, ya te empezaron a llamar el programa de televisión. Sí. Ya está. Va, creo. Salvo que haya un carpetazo de un amigo que te encontró hablando de alguna cosa que no se... No, pero sí está todo, todo hablado en la red, así que está muy difícil. Che loco, la pelucha no se mueve. Una línea de un cóctel de pastillitas antes de la entrevista. Ya te voy a buscar. Se ve la pantalla, ¿no? A ver, sí se ve. Lo puedo ver desde acá, tu canal. Esperen que es uno de los primeros videos, así que vamos a tenerlo. ¿No te hacía el perfil de persona bailarina? Y baila regia y soñada y eteria. Claro. Sí, Gaby, es la tuya. Es la tuya. Pará, pero no se está viendo mi pantalla, boludo. Ah, pará. Ya sé por qué. Porque sos una vieja chota. No, es que es un quilombo esto, boludo. Ahí está. Es mover un... Hacia tu vida. Todo es llorar en la vida. Pará que tengo el del 2018, del 2019, prepandemia. Yo no tengo fotos, pero la Gaby sirvió rostro en la Kigis que dice acá en Ballester. Exacto. Sirvió rostro. Bueno, por eso... Y yo también. Y me dio mucha vergüenza. Si quieren síganme en mi canal de YouTube también. Pará que estamos yendo a lo más... A la Deep World. Suarez City Vlog. Pará que es uno de los más vistos, boludo. 1200K. Se ve la pantalla de... No, ahora se ve. Estoy monitorizando. ¿Cómo estás de la pata? Todavía estoy del orto. No saben cómo me duele. Imagina a Milay teniendo un ataque de pánico en un baño murmurando papá, mamá. Deme, bolas. Sí, están haciendo tiempo. ¿Cómo es tu canal de YouTube, Gaby? Acá, Gabriela Ibi. ¿Ya vio que por verte bailando estamos perdiendo la entrevista? Mirá, tengo en chaca. ¿Qué haces? Nada, estaba en pelotas. ¿Por qué no te dejás el pelo más largo y más lacio? Sí. ¿Qué le digo? Crecé, crecé. ¿Crecé, hijo de puta? Esto es una peluca. Ah, qué boludo. ¿No ves que es un pelotudo? Mirá, ya me invitaban de los medios, estaba en la radio. ¿Saben? Esta radio es la misma donde Danán tiene su radio. ¿Ah, sí? Sí. La vuelta a la vida. Esperá, esperen, ¿eh? Yo no te veo bailar todavía. Te voy ahí como estelando. Sí, pero porque estoy acá. O sea, vino la pandemia y no bailé más, boludo. Yo no vine a eso. Estoy viendo la hora. Es que todavía no apareció el sucio. No te vi bailar. Pero ponés la nación, boludo, así nos enteramos. No, no van a decir ellos, ¿no, gente? No, no, vos ponelo. Porque ahora van a verme bailar y es como que... Igual esto nos... Estaba cachivacheando acá, pero no importa. Esto es un lindo carpetazo. ¿Se escucha? Sí, yo estoy escuchando. Me acuerdo de los pictores de Mirá y todos están completivos. Es buenísimo ese. El de Marra es. Esa es la radio de Granant, ¿sí? La de Callao, donde le pegaron a Pablo. Ah, bueno, mirá. Bailabas, boludo. Mirá, ¿y qué me vas a decir? Te queda lindo el pelo violeta. Mirá, bailabas. Mirá, te estoy diciendo un elogio. Igual esto es básico, básico. Al segundo elogio te puteo. Me estás sacando el auriculado. Pero porque yo te conocí la canción. No, no sé esto de la canción. Y aparte me pongo en pelotas, ¿sí? Ah, muy bien. Qué pesar de que para hablar de Pablo es un video de Héctor Maris en Slade. Subiendo Che en concha. Che, esto no tiene que ser el opening del Twitch. Tipo, dicen, ya empezamos. Tendría que hacer una perfo nueva. No, pero poné esto para empezar. Ya empezamos. Ahí bailando ahí. Esta es la unique. Y si, así no nos ven ahí de si. ¿Dónde estoy? Me pongo en pelotas acá. Me pongo en concha, ¿no? Probé, dijiste que vamos a robar el límite de Twitch y el Borneo. Sí, acá es listo. Vayan despedirnos. Abrimos TikTok. Che, estén atentos a la entrevista. Lo tienen que avisar ustedes. Me pongo en bola, boludo. Mirame. Mirame. Mirame en bola. Mirame, mirame. ¿Y esta quién es? Esta es la unique. ¿Por qué? Amazónica. Este es el carpetazo. Me la limone de los tipos de la Gaby. La Gaby diputada que le ponen este. Claro, a mí me la limonesa como parece. Yo soy una bailarina más famosa del mundo. No, aparte yo. Yo he costado. Mirame, ahí voy a ponerla. Ahí va. En culo, gente. Listo. Ya con esto quedás a salvo del carpetazo. No sabés. Ahí había una ventana gigante ahí al costado. Y de repente terminó. Yo estaba concentrada en mi deep sink. Y en un momento salta la conductora y dice, bueno, fíjense. Sí, se había quedado gente que pasaba por la calle y se había quedado así. Bueno, pues un buen concha la verdad. ¿Y esto dónde fue? ¿Por qué en la tele? El G? No, porque es en Casa Hache. Ahí generalmente hacen stand-up. Ah, no. Y andan, viste, de fondo. Mirá, se quedaron mudos, ¿sí? El estato para... ¿Cómo ven? ¿Cuántos hay? Tente. Cuando decimos conteo, queremos hacer cuántos mudos. Pero no, nadie se... Ahí está, están al lado. Si la Limones puede hacer cosplay y no creo que eso sirva para carpeten. Jamás. Aparte, mirá. Sigue ahí, espérate que te pueden maner por esto. Che, Gaby. Porque estamos... No, pero es una malla. Es un carcel. O sea, básicamente mostrar el culo en primer número. Repito arregó el video. Vamos, ponelo a nación. Ponelo a nación. Ah, ya está. Bueno, bueno, no me cortes el hilo. Che, pero estamos bailando en concha. Eh, ¿cómo rompe la bola? Es en Año Nuevo, te ponen crónica a la fondo. Sí. Puta madre. Pará. 94, ¿ves? Estar en culo, sube el número. Ah, no, listo. Ahora no, sigo poniendo video en concha. ¿Quieren ver un trabo en bolas? Ah, resubir. Haremos todo lo que haya que hacer. Pará, interactuar. Subilo, dice. ¿Quién fue el ortigo? 50 Giro, mirá lo que hiciste. Subió. Oh, ¿qué rompe pelota con los del círculo rojo? Exactamente. ¿Qué gana romper los huevos? No. Es que querían verme en concha. Es una ortiga, 50 Giro. Sí. Andate. No, no. Yo soy muy puniterista acá. ¿Dónde vengo? Obuesto. Obuesto. Bajo. Viste, tenés que ponerle una traba en concha, boludo. Nada más. Exactamente. Se fue uno. Se fue 50. Che, era mentira. 50, no tenés que... Para que quiero ver... Yo lo que creo es que están preparando... Tocá la pantalla, dice, que te aparecen cuando tocas la pantalla. Cerraba el... No aparece, mentira. Vamos a lo importante. Video bailando en concha. Personales hasta políticos. Poludo, no me merecen. Sí, o políticos. Capaz que no quiere que entres en pánico. Entonces te dice, bueno. No, pero ya me trae nada. ¿Sabes que me molesta ver? Adiós. ¿Qué es ese video? ¿Qué es? Me casi choco la pelota. Arquí. Oye, sí, ahí está. ¿También lo hace, boludo? Mirá, qué inteligente. Conozco la voz de Cristina y eso suena rá. No, me parece que sí son los audios de comparir. Bueno, pero Cristina, la presidenta, sabe lo que es. Mirá, para que no les agarre un ataque de pánico. Yo tengo la nación acá. Te estoy viviendo. Cuando empiece, nos lo veremos. Acaba de llegar Javier Mileis. No, igual ya está. Acaba de llegar Javier Mileis. Listo, empieza. Buenas noches. A ver. Ahí está, listo. Uy, está arreglo Nacho. Pinti, se abre. Subile, subile. Acá está, boludo, mirá. Qué pelotos. Esta es mi opinión. Maza no ganó solo el domingo. Porque a su capacidad de manejar el aparato. Con trampitas. Cuando dicen manejar el aparato, me imagino un rechoto. Está contenta la cantidad de verca. Y siempre al borde de la grasa. Auspicia puerta de asentado. También está por su astucia para aprovechar los errores no forzados de sus adversarios. El propio Milei que está acá. Yo vi que reconoció eso. Para que quiero ver el chat ahora. Hablando de la primera vuelta, ¿no? Ahí está. Le sacaron los murmullos de antemano. Ahí podemos ver el... Berenjena. Ah, porque hay que aparatos. Reconoció mi ley. Y yo la verdad que lo senté como un acto de humildad. Que entonces el ministro quizá había hecho... En una campaña desde el punto de vista de la efectividad... Que cuánto mandaba, viejo. Mejor que la de... El clonero le desactivó el amor bueno. Bueno, lo más eficiente es la estrategia de convencer gente en su pensamiento. Por eso yo siempre dije, no lo subestimen. ¿De quién habla? No soy profesional de la política. Por eso lo dije. Está como sacándole un video, viejo. Bueno, lo cerramos de la compañía, que creo que tuvo mi ley. Pero Gaby, tu dislexia. El boludo de hacer un tipo ahí, sentado. No lo puedo ni ver. También lo ayudó mucho a amasar. Por ejemplo, el acto de cierre. Por ejemplo, la idea de que alentaba... Che, ya tendría que haber aparecido mi ley. Para mí que está... Está acá del costadito, sentadito. ¿Pero lo viste? Sí. Le dan 20 minutos como para ver si se demaya si no siguen. ¿Se dieron cuenta lo que chivó en esa entrevista a ese hombre? Sí, yo lo digo. Estaba rojo, rojo. Bueno, para mí es clona. Es como que está solo exigiéndose. Más Nicola salió del chat. Está sentado al lado, no se la va el pedo y va a pasar. Ya lo aclaró. La compra-venta de órganos, ya lo aclaró. Y el comercio... No, le está chupando el orto. Qué chuparrita. Pero también su vemencia y su carácter... Qué compañera. Le echaron la culpa a la limón. Es eso, machirulo. No aguanta este canal. Está ahí sentado, esperando su momento. Que se calle el cara de cariche ese. Cuando le decían el Nelson de... Todos están contra ti. Uy, es re larga la intro. No, vergota. Física y psíquica. No lloré. Viste el video ese. Sí, me encanta. Todos están contra ti. La canción de Millet ante el potente murmú que existía. Ya aclaró lo de la venta de órganos. No debería aclararlo. Claro, no hay que aclarar cosas. Eso que digan. No vamos a vender órganos. No vamos a vender... Eso se llama ser raro en tus campañas. Es aclarar cosas. Bueno, me salgiste pelotudo. Está hablando de... O cómo Massa se sacaba de encima a un colega que le hacía preguntas incómodas. Y con fuerza lo hacía, eh. Se nota que en el momento le escopó el call center porque todas las pecs que tiran son increíblemente... ¿Viste lo que dijeron que le doy LGBT íbamos a cobrar 350 mil pesos? Ah, hay dos. Trabajar para que lo bichas, si fuera así. Millet está serio como Chucky en la fábrica de polinesios. No, ¿sabés de qué deben estar hablando? De la reparación histórica, pero todavía ni siquiera ley. Y no es esa cantidad de plata. Pero aparte la reparación histórica sí es a dos trabas como máximo. No, aparte si se siguen peleando entre las históricas... Bueno. Va a seguir cajoneada, o sea... Ya, no me hagas hablar. Yo soy un crítico de la comunidad. Yo no voy a criticar la comunidad. ¿Qué le habla? Ah, boludo, es necesario justo en este momento histórico que se penelen las históricas a la puta madre. Qué bronca que me digo, boludo. Este pajero de Gabriel Castro me altera la serie que tire y que no diga nada. Le regamos la data en 15 minutos, dale, boludo. Hola, saludos de Santiago de Chile. Saludos a Chile. ¿Cómo están? El dólar de saludar. Ah, el cafecito de Gabriel de Chile. Uruguay, ayer hubo mucha gente de Uruguay. Un poco de olla este programa, solo nos miro por vos, David. La cara de él. Es el sacrificio que hace. La cara de veo, gente. Bueno, toda la campaña de Fenerife. Pará, ¿dónde está Chile? Hola, saludos. Ah, Santiago de Chile. Con toda la fe que gane Massa y no el desquiciado ese. Después tenés que decirnos qué onda los vouchers allá. Yo no sabía ni qué número marcar para poner este programa. Si no gano con esto, no gano de delay. Si no gano con esto, no gano, no, 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 la verdad que... Es que ya, igual, para mí perdió, ya, perdió hace rato, pero bueno. Si eso pasa, mirá, veámonos el día después de las votaciones. Y vemos cómo nos sentimos, ¿verdad? Yo soy el gato, esperando que termine a hablar. Mirá, estoy diciendo de mí acá, por favor, una buena, me estoy quemando el cerebro viendo la nación más para ver cómo se comporta Billy. Estamos todos, o sea, el rating que le estamos dando a esta gente. Es que el tipo se volvió un personaje de las parándulas. No se dio cuenta y sin querer se volvió parándulas. Y lo malo de volverte a parándulas es que la gente no te toma en serio. Mirá, los pachos de Córdoba, pará, que... Bueno, las parándulas se han convertido en el país. Quizá, para los argentinos que vivimos angustiados, enojados, indignados... No hay manera de que no la embarre. Yo estoy mirando desde acá porque no tengo tele y además no lo quisieron. ¿Miley es el nuevo Ricky Ford, acaso? ¿Vieron que el hijo de Ricky Ford le puso viva la libertad? Y sí, se supone que fuera de mierda. ¿Criado, Mariami? Acá, chicos, dice... Acá, chicos, no RS como voucher, pero acá existe... El CAE, es como que el banco te pasa plata pero termina pagando otra vez en tu carrera. Para acá, no me da una idea. Por ejemplo, la carrera por lo bajo vale 600 dólares mensuales. Es que no tiene sentido. De alguna manera u otra la van a parar. No, yo lo que dije es que como Argentina tiende a convertir a los personajes en parácula. Ah, pensás que está hablando Milley. Que cayemos y que pará, ¿no? Sí, era Milley pero con otro tono. De un lado a Lali, Bruno, vos. El otro a Duki, Tim y los panes. No, perdón. Duki no va a opinar porque es uno de esos artistas que creo que... que prespieren no ganar. No sé siquiera. Que le ponga una foto del cobrado. Yo digo que votar a Massa... Yo digo que hizo Fer Ford, el tibito, pero... Y hay que ver qué piensa la piba todavía. Es que... ¿Sabés que yo no juzgo tanto al cheto que ha dado cheto que opina como un cheto? Critico más al compañero de barrio que piensa como un cheto. Ese me jodé más. Massa es Maquiavelo, el príncipe Maquiavelo. Massa es Maquiavelo. Que no me diga, no. Que no me diga, no. Mirá, mirá los trolls. Este del trompista es otro fancio, ¿verdad? Todo escribiendo lo mismo. Trabajo de sereno, todos trabajan de sereno. El futuro de tu familia, los próximos cuatro años. Acá, ¿ves? Ahí está. Uy, ahí sí me banean al choto del Twitch. Sí, sí, no, no lo pongan. Ahí está, ahí empezó, cállate, mirá. A tan pocos días de... A punta que lo parió. ¡Ah! Ahí está. No, no empezó. Sí, ya está. Sí, ya está. Vamos, vamos. ¿Qué hay en juego en estas elecciones? Pero antes de eso... Es mayor. Se descompensa. Y si te hagas una idea que hizo Michelle Bachelet, que igual ha sido ayuda, pero para obtenerla tienes que casi ir abajo de un puente. Claro. Ahí está. Es como el adelantado del futuro que no va a traer masas en caso de ser presidente. ¿Por qué está sentado como Heidi en los últimos? Básicamente, lo que ocurre no es nada que no esté en un libro de texto ya no se maquilla la papada, ¿ves? No, no, no. Cualquier libro de texto de economía básica te dice que vos fijando precios... No. No, 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 no... No vamos a dar cuenta ahora, no. No vamos a dar cuenta ahora. No vamos a dar cuenta ahora. Subir un poquito la vida. Ahí empieza la cuenta de nuevo. Deberías que se comunicar en la piedra audio del escritorio para... para el paren. Chicas, qué opinan de... Chicas, tenés la pija. No me empiecen a migendrear No me busquen No le hagan el mig Y en ese contexto Yo vengo a un chat de una trauda Y mencioné Lo voy a bañar a todos El Inal es mi mejor amigo Usted no entiende El combustible Evidentemente Y entonces La consecuencia es que la oferta Aparece el problema El desabastecimiento Ahora lo interesante Es la violencia con la cual El ministro Massa lo quiere arreglar Y la interpretación que hace Porque está claro que vos tenés un exceso de A mi me dice boludo Yo tengo una boletilla Le dije boludo a mi suegra Así que no se preocupe Eso es la misma respuesta Que digo Maduro En un contexto donde No aparte lo están recuidando Y dijo que como los venezolanos Comían tanto Estaban yendo mucho al baño Cuando en realidad Los venezolanos en promedio Perdieron 10 kilos Oye la 22 Hablaba No ya demasiado No bueno Se me va a hacer un chico Se me termina el tren Me rompí la bici Como ejemplo de Venezuela ¿Cómo lo quiere arreglar? Lo arregla a garrotazos ¿Qué es arreglarlo a garrotazos? Básicamente que hace No Me dijiste que era cerca La estación de la casa A los oferentes Que si ellos no ponen El combustible Lo que va a obligarlos Esa que no pueda sacar Si la tenemos a Danán Que sea la directora de la casa Pero yo Si Maza Tiene tanta capacidad ¿Por qué no le pego un telefonazo Al presidente Y dice Mete la nafta Inmediatamente En las estaciones de servicio No Es que hasta que no No le agarre el ataque Nosotros estamos acá Para ver cómo la queda Ustedes capaces Nosotros no se dieron cuenta Bueno No Vamos a hablar La situación encausada Y por eso Pone ese Último momento Como para mostrar Vale todo Vale todo Pará que la otra vez Me comentara Ayer me comentaron En la casa Que están adelantando Lo que es venezolana La casa es obosa Es que El otro día dijo Algo muy particular Dijo Yo voy a hacer El gobierno de los mejores Pero Maza Es lo mismo Para eso me dio con el problema En ese país Dejaron el cero Es así Claro Claro Mi ley es Voy a acabar con el kirchnerismo Ok Si pero ¿Qué va a hacer La economía? El tipo que se acabó Se acabó la vida Para mí Sin petróleo Y Ocua Digamos era un gran productor De azúcar Se quedó sin azúcar Bueno Nosotros tenemos Todo un potencial energético Y que Nos termina faltando La energía Acá hay otra cosa Hay cierta lógica En lo que pasó La última vez En un país Bueno pará Están dando Dios Arre Igual pará Yo no hubiese votado Maza Si no fuera este contexto No lo voy a desarrollar Para que no me veas Encima me gusta Que apelan a cosas No venezuela Que el kirchnerismo Si aparte vos Cuando hablás De cosas del pasado Te dices Si el Estado no tuviera O de regulaciones El precio del litro de nafta Sería 680 Claro Por eso digo Denle tiempo Para que quede claro Acá en Chile Todo el día El discurso El 19 de noviembre Si cada argentino Paga o no 680 pesos El litro de nafta Comunisman Ojo Es un presagio Alguien la va a quedar 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 Vos no me decís Que hacer en mi tweet Yo todavía no puedo creer Que Barrio Nuevo Retiroso Apoya a mi ley ¿Por qué no lo puedes creer? No, eso es un queima Pero eso es lógico Claro Hace más de 10 años Que vienen diciendo Que vamos a pasar a Venezuela Va un hombre A un local Y dice Quiero comprar ese jarro Entonces le dice 500 mil pesos El único que no podrá referirse El pasado Es Massa En caso de que gane Porque ella está en el gobierno Pero no es su gobierno Ah, ya pesado Estados Unidos también Se quedó asignada Pero ustedes no se dieron cuenta Que todavía el dólar No explotó El tipo tiene que hacer esto Durante 4 años Y bajarla Y ya está Tenemos 8 años Pero mismo Dijo campaña del miedo O sea, ellos mismos dicen Alguien tiene unos precios más bajos Pero sucede que Entonces te quedás Sin combustible Te quedás Sin insumos Para la medicina Yo me quedé así con la vena Y le dije a la conductora Porque viste que después Terminó el bloque Yo me quedé llevando un audio Y le digo Anabelia Me quedé con... ¿Por qué? ¡Hola! ¿Podemos volar? Yo me quedé a punto de levantarme Porque me tenían la otra punta Y me quedé con... ¿Qué boleto de... Aprovechamos el momento ahora Y putearlo acá Siempre caí ¿A seguir siendo subsidiado? ¿O porque... A medida que bajan los subsidios La estabilidad hará crecer el salario Y le resultará más bajos de verdad? ¿A qué querés? ¿A qué sube el colectivo al tren? Acá estamos solamente cuando empecé a editar Cuando haces... Claro, o sea... Aparte... No sé si se dieron cuenta Pero entrevistas más entrevistas Tenían mucha teoría Tipo profe de cátedra de la UAD Es decir... De alguna manera lo pagás Yo estoy acá hasta que la quede Es decir... ¿Vos lo estás pagando? ¿Vos lo estás pagando? Sí Hablales Bueno Che, cuiden que Majul no sea atragante Con las medias de mi ley Y bueno, por la gran pagada Si no se me hagan un divertido Claro, gente Yo estoy acá para ver que la quede No, no estoy acá para... Pero por el otro lado Porque después Todas las entrevistas Son una repetición de la anterior Es decir... Con el impuesto inflacionario ¿Qué quiere decir? Que te está poniendo un peso En un bolsillo Pero dentro de otro bolsillo Te saca dos Pero en el próximo momento El pelo de este señor Te veo a la limona Yo no entiendo el punto del tipo Hacer que ganaste este caga Así la gente no la puede comprar Así no hay inflación No le busques la lógica Porque no tiene lógica Sin cerrar precios ¿Qué es el cambio económico que la hace? Eso está bien y yo lo entiendo Ocho puntos de PBI Jaja, dale, amigo Hasta allá que no tengo Dónde tendría Dónde lo sé Estoy leyendo todos los comentarios De tu gente, eh Nomás que voy a decir cosas Seguramente añera Dentro de un rato dijo Ah, no, no Esto no lo puedo soportar Bueno, ahí hay... No tiene el respaldo Para llevar a cabo Lo que dice aparte Si el pelo se van a 40 años Gente, yo en 40 Hay una parte de la mentira Es cuando pone el precio Que pone el precio Yo estoy haciendo... No, yo estoy acá de secretario Se está enojando, dice Se enoja, se enoja Gente, se nos va en vivo A ver Dice... ¿A quién? No, porque nosotros vamos a recalibrar La ecuación económica Para que te des una idea Para que te des una idea Las empresas Para estar en equilibrio ¿Qué es lo que la hora no es? Les quiero contarle acá Las... Isaprés está a punto de quebrar Y son privadas El mayor lucro de la historia Ahora andan pidiendo ayuda del Estado Cuando sus ganancias han sido en la década Ok Ahora... Es mucho texto Te quiero mucho Pero no llego Ojalá se nos que nos quede Ya un acuerdo de encima de la voz Paren, paren Ya se va a sacar de quicio Porque aparte piensen que la tele Es un show Entonces piensan que Hay realmente interés en que la hable Están poniendo cara De verdad De a poquito De a poquito Porque aparte si O sea, yo me puedo pensar esto Si realmente quisieran que vaya Para hablar de política Tipo, lo harían de otra manera La otra vuelta El chabón lo vio mal Y lo dejó dar igual la entrevista Es un show Es acá para hacer show Estamos frenando la show Che, compren la remera de Lila Che, compren la remera de Lila ¿Dije ya? No Una sola compra ¿Puedes creer? A ver El hecho de terminar con la inflación Che, yo soy de Lila Que he grabado para verlo No, no lo activamos Si, lo voy a subir al canal de YouTube Porque se autodestruye En Twitch Se está empezando a trabar Sí Nosotros le vamos a inyectar 5 puntos El PBI Terminando con la inflación Solo tiene esto El tallo de XXL Ah, sí Porque me dijo Porque necesitaba más grande Pero ¿Cómo explicárselo a la gente? Para que sienta que están Claro, luego Nunca te entiendo El otro día yo hablaba con un Y si la mandás a reformar Y le agregás más tela No sé si es economista Pero me decía Mira Luis, ¿sabés para que lo entiendas? Para que lo entiendan mucha gente Y que para que lo entiendan Se muere en medio Cuando se detuvo la inflación Con el plano de la O con la combatibilidad Dice Yo digo que tiene que volver Los militares Y que gobierne elegante No gobernarían elegantes Si tuvieran los militares Si vas a decir boludeces Que estén unidos por la coherencia Bueno Por eso nosotros Hacemos tantos énfasis En la estabilización El hombre petata propone Una pelotudez A ver A ver Aparte, perdón Pero yo prefiero Que me gobierne alguien De pueblo, no sé Que aumentó la actividad Supongamos que se da Una situación Donde la gente Se asuste Y sale del Digamos Del peso Y va a demandar dólares Pero en el fondo Se están saliendo los pesos O sea que el El peso tiene que perder El poder adquisitivo Eso significa Que primero sube el dólar Porque es un activo financiero Obviamente que Yo estaría en un mismo Si gobernara Miranda Si gobernara Asociado a ellos Después Más tarde sube el precio mayor Te iba a preguntar algo Pilatudo Ahora le ¿Esto no estaría Que gobierne Miranda? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vas para En ese sentido Ay que belleza Mirá que es algo Que nos une como país Viven por debajo De la pobreza Pero estamos hablando De trabajadores formales Entonces Contrabajo Contrabajo No le contesten Al hombre Petaca A ver No se viene Interrumpiendo La pelota Esto es porque Perdió un poder adquisitivo El dinero Respecto a todos Los demás bienes Ahora ¿Qué pasa? Todo Tarde o temprano Se van a empatar Entonces Una vez que vos Estabilizaste Yo le daría el ministerio No sé De salud Justo Mayoristas Suben un poquito No, si basta Que yo lo vea en vivo O sea Yo el día que Pidió Yo estaba Chupando vino A mis amigos Es que nos sorprendió a todos Es que No puede ser presidente Sino que Imaginate que El tipo tiene Que menos Tiene Entonces La mejor Política social Si vos querés ser El campeón Del progresismo Necesito que vengas vos A hacer Termina con la inflación Porque a lo que más Es a lo que menos Quiere Es la 30 veces más fuerte Que lo que menos Quiere Entiendo ¿Qué guarda que se hace Peronista en 3? 2? Ahí va Ay, no sé Ah, mi ley Claro Estamos para esto Macri Patriz ¿Ven por qué Yo pido películas Solas? Porque Hablamos durante las películas ¿No? Bueno, yo transmití una película Y me la pasa Mantener la educación pública No puede ser que No eliminar la coparticipación Mantener la previsión De ventas de armas Mantener previsión De ventas de órganos Lo que es ahora Defensa la diversidad De LGBT Vos no me vas a defender Hijo de puta Ya te lo digo No me defendió Macri Y no me va a defender Se dieron cuenta Que los votos de LGBT Suman Nosotros Somos una disidencia En la reunión Con la señora Bullrich Gracias por defender Mi derecho De paso te pido Dije Se pensaron Que no hacíamos Ingerencia Realmente hicimos Ingerencia Es que Es muy Es muy de primer político De no darte cuenta Que el colectivo Tiene mucho ¿Qué? Estamos fumando por Ambos Sí Defensa la diversidad Dicho esto ¿Por qué no empezó La entrevista Con Millet Rugido? Papá papá Me mata que Urch ahora ama El colectivo Sí, sí Hay mucha gente No Vale La comunidad Estamos un poco confundidos Porque si vos te recordáis Algo que yo Sistemáticamente He propuesto Antes de la selección No Yo me di cuenta Que lo que tiene No No, no Pero es peor Porque tiene una desconexión La política tan grande Que no saben No odian a nadie Ni quieren a nadie Sí Ese es el tema Del colectivo trabo Eso es lo que a mí me rompe la pelota No lo pudimos resolver En ese momento De esa manera Terminamos llegando A las elecciones Son como un helado sabor mierda No sirven para nada Por un lado está la continuidad Que es Massa Massa en la continuidad Este modelo de cadencia Bueno, esto es la continuidad Que hay en juego Pero esto no es la continuidad Un modelo de cadencia Pero aparte nadie se lo tiene que decir Uno tiene que ser crítico De lo que ama Massa está rodeado De políticos chorros ¿Quién garantiza si este loco de la noche Este loco va a subir al poder Y va a ser todo concha? O sea, va a volver con todas las políticas Que presentamos Massa Es decir Massa tiene un ejército De profesionales Que defienden Cosas aberrantes O sea Ah, claro, claro Gracias por contarnos Lo que está diciendo Ahí va Eso por un lado Por el otro lado está el cambio Y ahí hubo dos expresiones de cambio Se está atrabando Si hay que dejarlo Espero que la aleja dolero Donde hay una versión Más abrupta Que es la de la libertad Y una versión más moderada Que era la que Una de la señora Bullach Bueno, yo valoro fuertemente Este apoyo incondicional Que hace la señora Bullach Es que el tipo les va a hacer Un gran gaslighting a todos Y el presidente Macri Y a su votante Yo lo que sí te garantizo Es que si gana Massa Al otro día van a tratar Hacer algo Porque lo que pasó Cuando ganó Lula Que le quisieron tomar El capitulo El equipo Biden Eso va a pasar Y que Va a ponerlo En la agenda Como líquido Son locos Es que son locos Para hacerse los revolucionarios A la de los Juegos del Hambre La van a hacer Yo voy a Por cierto, la cosa Estamos de acuerdo Entonces Lo que Lo que No La palabra Moderación No la consideras En la mala palabra No Que alguien lo baje Le dé un tiro Esperá Y una manera De comunicarlas Y expresarlas Exactamente Entonces En ese contexto ¿Qué es lo que yo quiero decir? Para mí es un puro Van a hacer una marcha En Prologs Su programa de política No y aparte Un poco también Como yo siempre que digo No va a pasar esto A propósito Como que O sea Va a pasar Una vez que hablé De conspiraciones Tipo lo de las torres gemelas Y todo eso Te ha divertido hablar de eso Porque cierta parte de eso Ay Gaby Bajale un poco No flashe eso Me empezaron a comentar Y no va a ser Pero de qué conversaciones Hablaste No, claro No, hablé de lo de las torres gemelas Pero eso es una realidad La doctrina del shock O sea Es algo No es así Hablá de cosas que sean reales No empeces con esa boluda No, no Eso es no darse cuenta Que los siglos Están todos conectados Sabés que vamos a dejar Todas las palopitas A conspirar No que hagamos ¿Quiere que hagamos Un día Un día de conspiraciones De su lado De Manuel Cuba De Ronald Rivas De Padrillo De M.K.Ultra De M.K.Ultra Lo que pasó al sucio La otra vez Fue de M.K.Ultra Corruptos Sí, lo del hombre gris También era Macri El hombre gris ¿Verdad? El hombre gris Igual me suena Como la versión barata De M.K.Ultra No me alcanzó ese té Pero Con el poder de turno Si ya me marcha ¿Se acuerdan del tipo Que decía que los españoles No eran malos Y que la mamá Le había dicho Y no sé qué Marra De los mazones Chivo, de verdad Ustedes Bueno, pará No voy a hablar de esto Lo dejamos para un Twitch aparte No, hablá Hasta que se saque el loco Este a ver Pero el hombre gris Falta que tiene Que tiene el medio aliente Claro La bomba Claro, ya sé Forman parte Pero La reborden No, igual Hay gente que confunde Conspiranoia Con un análisis profundo De los hechos Que se van dando En la historia ¿Qué es eso del hombre gris? Bueno Parravicini Que es una argentina Un artista No, no, es elote Sí Bueno De más de tiempo Hay un montón que están sucios Es decir Y vos estás sucia Dios Falta que digan Que vienen los anunates No confundas No confundas Historia De la política Del mundo De la economía De la sociedad Y un chaco ¿Qué ve con la salud aquí? Usted ¿Cuál es cosa? Escuchame, Parravicini Era un chabón que dibujaba Y su dibujo serán perfectos Habla del hombre gris Que va a salvar el mundo Antes de ser atrasada Todavía te cae el otro Ahora Si el error cae siempre De mi lado Es muy raro Es muy raro Entonces Si El error te cae del mismo lado Mira A mí Digamos O sea Sería muy necesario Que me digan Que todo el esfuerzo De su partido Solo haya servido Para meter La limona En el Congreso Es que tampoco Voy a poder hacer nada No, pero igual Vuelve a tener 40 Para proteger A los corruptos Bueno Digamos Que se hagan cargo Los que quieren Ponderar El espíritu corporativo Para proteger El chabón es capaz De cambiar De mi mate Hablo por muchos Colegas de la Nación Pero no por todos No por todos No, no No, es claro Yo no estoy ni en la cabeza Pero Pero Recaigo al catro Estamos viendo la La Viendo como colapsa Mi ley La limona No es No, yo la quiero ver Hablando Disertando Yo la quiero ver Debatir Eso Va a ser muy importante Alguien muy competitivo Como el queso Si la limona Llega Llega ¿Vos te das cuenta Que es una visión Retrorada De como se ve Las cosas en afuera Desde la oferta Es como que vos A ver La leyenda De que Cristina mató a Néstor Si te dije la demanda Si vos puede creer El producto más lindo de todo Pero si no lo quiere Nadie Exactamente No Dio una versión Bastante autoritaria Y propia de la gente de izquierda Que tiene pensamiento Vinculado al izquierdo Si es que la neutralidad Es que el caos Siempre es otro Es con el de A ver que pasa Que haga concha el país Y gana Y que te colase Y que muera Tío quiero separarlos No todo No todo Yo a veces siento que si ganaran Miley Pasarían un montón de cosas Después buenas Exacto Vos tenés una línea radicales Que derivan de La línea nacional Que es la de Leandro Alem Es una línea liberal Esa es parte de la solución Que Cristina No La parte del problema Es la que deriva De Yrigoyen Que si vos querés La línea Ganó ella Y se puso un feliz Pero ella no más No insultan los radicales Ahora guarda rescate ¿Te vas a destinar a tu hija? Económico quizás No sé Tenemos el perfecto ¿Para joder? ¿O acaso no se puso de acuerdo En el condualde para hallarse Puente a la rueda Fifti tiene que bajar El volumen Pero Fifti no representa La mayoría Absolutamente Inteligente Por eso dije Jamás hay que subestimar Claro Inteligente Algunos dicen Que utiliza la inteligencia Para el mal Y otros dicen Cabeza cruzó para él Claro Siento que está diciendo Lo mismo que la otra vez Pero chicos Siempre dicen lo mismo Que la otra vez Nada más que ahora No tiene la casta Para decir No puede No puede La bandera De Raúl Alfonso Va a poner un camino Va a poner un buen camino Porque lleva Y a la Si Viste que las patillas Son grandes O sea Son Tiene una relación En el barrio central De pasivo Viene un drag Acá a la niza Y le rompe Lo único bueno Que gane Miley Es cuando la gente Se cuenta Que la gente Se va a poder Y puede Que como Escológicamente Miley Corra Y asuma más De la gente Y es lo que digo yo Para mí Que no va a subir Más allá 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 Ese Ese no es un buen augurio No quiero que Que se bajen Quiero que pierda No se mate Todos Arre Mi viejo de la red Foncinista Llega de la Miley Y le escupé la cara Y salió De las bonitas y cimas Vale Qué entrevista más aburrida Y pero por vos viniste A ver muerte Igual que nosotros Mirá Éramos 89 Y ahora somos 80 Dale Miley Sacate O en 5 minutos Empezamos a hablar De la doctrina de yo O sea No es muy democrático Empezamos a poner A Parra de Jimmy O ponemos a Live en bolas Un chanchito Allá hay que empezar A hacer los gualichos ¿Congelaron a Miley? ¿Quién congelaron? Hablen ustedes Asume a Villarreal Y a ti Lo que tiene Másuel Es que está en la mergete Que no lo va a sacar De quicio No, no No, es que esto no Que le baje No quiero escuchar al chancho Con la Villarreal Ya casi dictadura La podría hacer No Es que ni los milicos Van a salir a Villarreal No te preocupes por eso Pero comprende Que va a ser un presidente En donde Que le baje el clonero Che, ¿Quién es el chancho? ¿Miley o Mascur? La motosierra tiene que ver Con el tipo de ajuste Si lees mi trabajo De opinión pública Van a saber de dónde Es que lo explico ahí Yo lo voy a subir al blog Dice Es muy inocente pensar Que los libertinos Van a dar cuenta De sorpresa Si Miley gana Y la bla bla Y la bla bla Y ahí está Es que Cuando se va a que Miley Va a surgir otra figura Fachistoide Está re estudiado Lo que dice Miley Hay que hacerle Trending topi Para que se saque Inexorablemente Inexorablemente Lo digan como lo digan Y pero Acá hay que hacer un ajuste En una lata de atún Junto a Marra ¿Quién paga el ajuste? ¿Massa que propone? ¿Massa propone? ¿Cómo ha pasado En los últimos 100 años En Argentina Que el ajuste Lo paguen los argentinos No, yo dije No, en mi caso no Que el ajuste Lo paguen la política No puede comparar No va contra la gente Ahí va, ahí va ¿Qué gasto De la política? Por ejemplo Pero por ejemplo Para mí Lo más escandaloso Es la obra pública Arre ¿Vos podés ir a un sistema Iniciativo a privado? ¿No decís que No va a haber Más obra Que no va a haber Más obra Que le pueda servir A todos Se llame obra pública Sino el tipo La pública que hoy propone Podemos decir Que son obras de infraestructura Los argentinos debían Para decirle De enfrentarse a la pantalla Que la hace mal Cara Ineficiente ¿Qué es la coparticipación? Podés utilizar El mecanismo De iniciativa privada A la chilena Ah, el legalismo Claro Ah, mirá ¿Y por qué le molesta La coparticipación? No, alejó de todo lo que tenga Que ver con el Estado Interventor O sea, esto es muy Rigañano O sea, aparte Pensa esto La idea que él propone O sea, el neoliberalismo Violento que él propone Solamente se puede llevar a cabo En Latinoamérica Durante dos dictórios No, no es compatible Perfecto Te interrumpo con esto Para no dejar colgado esto Lo que yo te decía De masa Eso No es conspiración Es historia Arregliente Viajar Hacia el supuesto centro Con participaciones Y por recaudación De impuestos Claro ¿Cómo piensas Que el voto en la radicale? No, ya perdí el voto en la radicale No, ya perdí el voto en la radicale Se te nota Mejor para vos No, la gente procede a decir ¿Sabes qué es lo que querés buscar? Es el plan para recortar Todo lo que tiene que ver En el Estado Para hacer mierda Todo lo que viene Por algo lo debe hacer Mirá ¿Tienes una luz roja En el medio de la cara? O sea, se se me contira No, la luz de la casa No, la luz roja es El reflejo de atrás La gente me tiene controlado Por el caso del capitán Claro ¿Cómo le falta una relatoria a esta gente? No pueden comover a nadie Igual Aguante más relatoria Pero porque el peronista Y el zurdo tiene relatoria Hay una receta Para ser un político Y saber convencer Es que eso te lo da la pública O sea Una persona que a mí me inspira A ser no es presidente Supongo que para hablarle A los votantes de Lustó De Estelardo Morales Hola ¿Estás saludando a ella? Sí El triángulo de la constitución Está citando En las generales ¿Cómo es eso? Sí, claro Ah, claro Ese grupo ya traicionó a Bush Me confundí Le iba a apotear Siempre quisieron estar ahí Vos decís por los resultados En Mendoza Él no va a ser presidente Nadie que haga un discurso Como el orto A un presidente Y lo vea popular Siempre quisieron estar ahí Pero le dije Va a ser Ahora viste como Como el poder te hace concha ¿No? Porque te acordás que Macri En el debate con Tracioli Hablaba de corrido Y al final del gobierno Furseaba todo Yo soy muy creyente De el que nace para político Que si te destroza el estrés No sos político Si no podés hablar bien No sos político Si no podés convencer No sos político El Cheto no es político Porque nunca tuvo El comentario De todo eso ¿Vos crees para qué se que morir? Es eso O sea Alguien que rezó Manifiesto al 22 Para que no hagan El suyo termino Agotado físico y energéticamente Yo estoy Yo estoy Cada tanto Es más Ahora estoy teniendo Si ustedes no piensan En el agotamiento No existe Si alguien Tiene para curar el ojeo Bienvenido sea Le paso mi nombre Una que tiene que ver Con la libertad de avance Y otra después Más general Más importante todavía A veces yo Y me dicen Si tus analogías Tienen que ver Con abuso de menores No sos político Exactamente Limpio Yo también quiero ser Presidenta Yo no sé cómo Yo diría Si tus analogías Tienen que ver con abusos O menores No sos político Pero cuando O sea Hay un límite Entre gritar y decir algo Conmovedor Y gritar y decir faranguleo Te vas a convertir En un pago por No te vas a convertir En un presidente O no un uno decente No es uno que pasa en la historia Claro O sea Es simple Si la gente No usa tu frase Para hacer remeras Ya está ¿Comprendes que Con el estado No resumimos ¿Me voy? Si un candidato a presidente No dice tu frase Para saber Bueno hay un contexto Hay un contexto Más ahí Oliver Piquis Este es un motivo Me dice el pasaje de la antorcha Y dice Termina la relovenación Más ahí Y empiezo yo Venís vos al toque ¿Al toque? Si, si ¿Será que algún día Tendremos un presidente Traba? Un expresidente Traba Que sueño que sería ese Yo quiero ser diputado Yo no sé cómo va a pasar eso Pero lo vamos a hacer A ver Si es como que está grabada La nota Ah Si es en vivo Boludo Ah no Me parece que quizá decir Che como que está grabada La nota Conozco que soy en mi carrera Bueno que bien Conozco gente en mi carrera Que lo va a dar al suceso Ya sabés cómo me va a combear Estos guachos Se asume milenio En los juegos del hambre En los juegos del hambre En los juegos del hambre En la casa Se asume milenio En los juegos del hambre Pero los juegos del hambre Son una retórica De digamos En la historia La presenta Gaby Gaby diputada Gaby presidente Mi sueño Los patitos Y ya digamos o sea Y menos que lo que nos trae En un barato Por lo tanto estamos frente a un evento Y está grabado ¿Viste que está el juego del miedo 10? Ah salía para bailar Ya igual para el juego del miedo 4 Ya perdí el hilo Es como que ya digo De repente resucito Yo me hice fan de los juegos del miedo Porque él es fanática El 53 que han muerto Es de la población Que votó por un cambio Hacia la libertad O sea hicieron la preescuela De la historia del chon ¿No? ¿Reviven uno o no? No sé Viene el infante de eso Se enteró hoy Y hoy vamos a ir a Y ir a ver la película Hoy en el martes No, así es que No, así es que no me voy a La dispañe lógicamente Antes de la 4 Está bueno Gracias Capira Capira ¿Cómo lo podemos usar? Antes de la 4 No, no Gaby ¿Viste la Paquita Salas? No, no vi Paquita Salas Por razón Está tan tranquilo Estaba grabada Por un evento histórico Si hubiera pasó al revés ¿Qué? Ah, está hablando Y yo no estoy La población abrazó la libertad Claro Porque ya sí está apretando El shock en YouTube Y la hablamos de lo mismo ¿Y la hablamos de lo mismo? ¿Tú estás acabando de matar Hace una vez Que me tengo un coazo? ¿Eh? Pero estás trece La palabra Y lo valido De chupá Que el aquí ya lo tengo También Si hubiera Un milagro de la ambición De gente de la libertad avanza Que te doy contenta Háganla ustedes Para mí no es No tiene tantito Prestamos más atención A la salud Pero yo lo que le di Prestamos acá Ahora Ya lo vi en pandemia Muy bien Chupa, chupa Yo tomo el té Como el matemocionó un té Siempre dice el presidente Marquis como si fuera El actual presidente Para acá son motichers Para acá son macos centrales Y van a fracasar su gobierno ¿Lo viste? ¿Dónde hace? Yo vi un ticto Ah, ¿sabes? El chabón es un robot El chabón hace Pone, ¿viste? Los ejes El X-E-D Y hace La unión Y hace perfecta Es que para mí Como docente Debe ser ese docente De una vieja escuela ¿Viste? Que habla tipo ¿Está buena pasada? ¿Pero te sos tranquilito Con la mano atrás? Es correcto No, no Es de otra persona Conductista puro Sí Fanático del conductismo Y de la libertad Agarré No cumplí ¿Cómo se llama el documental Doctrina del shock? Estoy con una banda De cosas del laburo No sé si se escuché bien Sí, la doctrina del shock Ah, estás con una banda De cosas del laburo Estás viendo dos tragos De pelotudiar en el pitch Está muy bien Y es mucho más valioso Que lo estás estudiando ¿Viste? Va cayendo el chiste ¿Viste? Ahora Lo que yo te digo es Que si vos no vas a votar No es un podcast En realidad Esto no es un antepronto Lo podemos llevar al extremo Y hay veces que hay algo Cosas del laburo que tengo que hacer Me conozco No, puedo escuchar Yo sí Pero porque yo diseño No tengo que leer nada La doctrina del shock Es de Naomi Campbell Sí, exactamente Por favor, veanla Y la volvemos el domingo ¿De qué tra... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás de seguridad? No, pero si estás... Es sereno El nombre de los trolls Te envié mensaje por Insta Bueno Pará porque Estoy usando el teléfono Para leerlo Era un chiste No, no Es de Naomi Clay No, ehm... Pará ¿De qué laburás? Que estás a cool Nos interesa más eso Que la entrevista de Milen Ahora laburo en un cuadro Es que a mí me reinteresa Saber, viste, de dónde me escriben ¿Qué cosas dicen? No, no es una modelo, claro, gente ¿Este tema que nos empobrece? ¿O un cambio hacia la libertad? ¡Aguos te salen vivo! Eso para que sepa que estoy igualichada ¿Se dan cuenta que hacen los mismos chistes? No estamos dando uno de cuenta de nada Pero no estamos dando bola Claro, pará Vamos a darle bola 5 minutos 5 minutos de darle bola ¿Cómo va a ser? Venga, puro Tenía... Tenía un profesor Que con mi amiga Hablando Decíamos Che, vamos a darle bola Y en un momento Nos quedamos así, disociados Vos podés prestar atención No, yo tampoco leo Es que si... El tipo no me está reteniendo No soy yo que estoy fallando ¿Ese es tu presidente? Yo no lo creo O sea, si yo no veo con sus entrevistas No me muevo Estaban bastante... Ah, lo llamaron en la guardia Digamos, anexada a Buenos Aires A Argentina Digo que... La salud Pero la pregunta es... Te tomo el punto ¿Se sacó? Che, sos médico Y Irlanda Sabés que me... Yo tengo seguidores Que son muy lindos Que son trolos ¿Quién? ¿Quién? Yo Estos seguidores Son muy lindos Que son trolos ¿Cómo era gente? Son muy lindos esos trolos Yo quiero cubriar ¿Qué te lo ha quedado? ¿Qué te lo ha quedado? No se puede autorizar de inmediato O quizá ni siquiera 95 asambleas por día ¿Sabés qué? Yo nado en un grupo Que se llama Yalarat Que es de trolos ¿Sabés qué? Sí, estoy esperando la... 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 Independiente como que... Yo laburo para el extranjero Un laburo de... Hay diferentes matices Y estás dispuesto a... Estás dispuesto a transitarlos Esos matices Yo laburo para el extranjero Un laburo de mi madre Que me dio espacio ¿Cuántos eran los dibujos? Bueno, bueno Si van a hablarles ustedes No miren esto A ver Estoy diciendo de qué trabaja Bolívar El apoyo que hemos recibido Ah, me gusta Es que hoy la respuesta Es laburar para afuera Básicamente Punto Perdón, prefiero lo que te diciendo Dentro de esa agenda Tío, que tiene la reforma Sí, pero bueno Igual, laburar para afuera Y querer que no vale mi ley Es mi distancia El nick es Paulinux Y el que va a trabajar Paulinux Ah, mirá, lo tiene en su nombre Escuchame Vieron los programadores Estaba, iba a hacer un TikTok Pero estuve hasta las letras Con los de la facultad Vieron el que se está apuntando Los programadores Para hacer Para evitar el fraude En las elecciones Para nosotros no es negociable Para nosotros No, no, bueno Voy a hacer un TikTok Porque ya Bueno, vos sabías que Bush ganó por un error De un diseñador gráfico Bush ganó por un error De un diseñador gráfico Y viste que antes Se votaba con las carretas Con perforadas O sea, vos tenés No sé, lo como acá Gore, Bush Lo que hizo fue Deslizar los agujeros De perforación Un milímetro Y cuando vos votabas a Bush A Gore, votabas a Bush Ah, es como sargent Eso, claro Pero fue histórico eso La primera vez Es que un diseñador gráfico Pudo hacer perder A un presidente Es una de las teorías Que hay por ahí Y la mina Lo dijo en cámara Yo trabajo de policía En la Comunicidad de la Mujer ¿Qué onda en eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona bien? Hay ganas muy caseros Tengo tan pocos seguidores Que no creo que van a ganar mucho Pero hace el contenido Donde te vea la cara Y muestras tus dibujos Porque hay mucho contenido Este de pongo el dibujo Y no digo nada Y es como O sea, esos TikTok Que muestran Cómo hacés el dibujo Sí Dice Che, vieron que hackearon La página de Marra Cambiando el precio del dinero Y ponen Ah, sí Y le pusieron el link Si tu sistema O sea, si sos supuestamente Ahí que se lo sabe De tecnología Que toda la primer mundo Y te puede va a cambiar Sí Contratate un buen aditivo La convertibilidad Que le sacaste la navaja Al moro asesino Que es el Banco Central ¿Qué onda? ¿Qué es un furry? La inflación promedio Desde el periodo de la convertibilidad Fue 9% Pero esto es muy importante Porque esto es Sobre los efectos De lo que nosotros proponemos ¿Y para qué? No sé Hay como un moro De eso yo vi cosas porno Después Argentina estaba entre los países Menos inflación del mundo Es decir ¿Cuánto nos va a tardar Estabilizar la economía? Entre 18 y 24 meses Sí Estabilizar la economía Va a demorarte Pero porque es un moro No sé si es un moro Como a la gente le atrae Eso Pero hay Hay gente Hay meses Y 24 meses Necesito que me lo desarrollen Porque lo estoy malcanzando Y lo pones acá Mirá furro A ver Dice que está haciendo Una locura de celopas De nuevo ¿Cómo no vas a saber Si es un furry? Bueno No sé todo A mí los furry Es un trabo medio raro ¿Ves? Ah Bueno Son como perritos Son recolorinches Son como atractivos Pero tiene pinta de inocente Tiene pinta de inocente Tiene pinta de inocente Pero yo he visto Dibujo O sea dibujo Culeando de furry ¿Cuál calor coge con ese traje? Ah, sí, sí O sea yo cojo con ese Y me nota que de abajo Bueno, este es un Un Ok ¿Ves que es la Zutopia? Claro, pero coge entre animales No es que haya un humano De repente Pero tienen Dija y culo Qué rara que nace aquí A ver, no traba Ok Loco, soy furrio Pero no me la No me va a dar un inventario Parece muy bien Ah, porque hay un Todo me parece que no se va a sacar Estado padísimo Sí, por eso me van a dar otra cosa Son como los Power Rangers Pelacón No por deporte Sí, chicos Me parece que no se va a sacar Este loco Ya sea por acción También le pone Pla, pla A los Pla, pla Pueden haber humanos A veces Ah, no hay un amigo de los humanos Qué vergüenza de los masculinos Muchos anime Usan los animales Y los humanizan Ah, pero claro Nosotros vamos a hablar Para desactivar esa bomba Y que lo pague la política Pero le dijiste ahí Pero todo Pero le dijiste que coge por un humano Un perro haciendo buena vida Insisto Masa fue invitado Para el próximo domingo 5 de noviembre Es que no, no, no No, no Yo consumo forma Lo anticipo Para que sepan Que nuestra voluntad Es alicar A los dos Si buscarle No, porque a mí me da una especie De ese morbo ¿Viste los que se ponen Los pupis? Sí ¿Verdad que son los pupis? Sí Que son las que se ponen Esa más cada tipo de perro Pero que son tipo leather Sí Bueno, a mí me gusta Yo digo a boliche De osos Sí Yo los acabo a pasear Qué divertido Y entonces como yo sigo A los pupis Eso en Instagram Porque se los conocen En el boliche No es zófile Sino que es como No es muy zófílico Que yo me pregunto lo mismo Pero como no sé Hay como Hay como Dejo Che, please Presten atención A lo que están diciendo Que es buenísimo Mirale bien Mirale prestarle atención No llega a ser divertido Y te bañamos Te debas un tema De disociación Absolutamente Vamos a escucharlo Contemos hasta 15 ¿A vos qué te parece? No, no sé Decime vos No, yo creo que lo escucho Yo creo que lo escucho Bastante Está durmiendo Se está leyendo En el comentario Parpadea lento ¿Me pueden explicar Lo de los sillazos Qué significan? Por algo yo propuse Esa interna Crear un nuevo espacio Y la interna Aparte yo estaba convencido Que no solo que ganábamos En primera vuelta Sino que pasábamos La mitad de los votos Y efectivamente Eso ocurrió Yo creo que eso Tanto el presidente De Macri Como la señora Bullrich Lo vieron perfecto Y se dieron cuenta Que la demanda De cambio Hacia un mundo liberal Es muy fuerte Más bien le hizo La meta vuelta Es muy fuerte Y que si sabemos Imponernos A la comunidad El título de Street Tendría que ser Hablamos de forros Con Milley de fondo Hablamos de Claro Sí, a ver Yo mencioné el título La vez pasada Hablamos Hablamos de Milley Con el búscar del pro ¿Pero fue real eso? Dije yo Hubo sillazos a casa martí Cuando ganó Por él Ah, sí No, cuando había quedado Ni siquiera cuando había ganado Cuando habían quedado O sea ¿Qué es? No, es un hincha pilota A ver Cómo llamó la atención El gesto de humildad Y grandeza Tanto de la señora Bullrich Como del presidente Humildad y grandeza ¿Cómo me abranca a través de ese? Si ya se suena en Majul Ah, si ya se suena en Majul Dicen que probablemente Santilli se pronuncia No, pero cuenten bien Chico, cuenten bien el chisme Es que su entenado Y en cascada Hablando de Macri Acabo de decir Creo que se lo hice Una nota de Eduardo Feynman Le hicieron a Miguel Lo mismo que le hicieron a Miguel Una campaña del miedo terrible Una campaña del miedo terrible Este cara dura Con todo lo que se robó Es que yo no puedo creerlo Exactamente Si la vida fuera puesta Tengo que ir Yo escuché esa nota Es una nota verdaderamente De ese Eduardo Sí, de colección Son 39 minutos 15 segundos No es un león Es un perro No, 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 no 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 Exactamente La campaña del miedo Es un chabón en un post-tweet De noticias De cichas en la libertad Es que cuando las cosas Empiezan a caer a pique Estas cosas pasan Y sin embargo Hay mucha plata en el Cuba O sea, es pesado Es lo que pierde No, aparte mucha gente No lo que pierde Lo único que yo voy a decir Lo que pierde de negocios Y cosas entre ellos Sí El tema es Si Massa No resuelve En un año Por lo menos Algo de lo que nos está pasando Este tipo gobierna El año que viene Dentro de cuatro años Ese es el riesgo Claro Ese es el gran riesgo Para mí Textuales de Macri ¿No? Entiendo No, esto tiene que ver Con trolls Ah, son Bots De Twitter Que publican exactamente Lo mismo Exactamente Bueno Una de las cosas Que sucede Es que ¿De qué me perdí? Mi mi retardo Bueno Todo Furro Teneca Ultra Milenio Gentai Todo Si te hago un dibujo Prometen a revisar Mista No Espera Haceme el dibujo ¿Pueden hacer una ilustración Mía y de Gaby Y lo usamos para la portada De nuestra sección? Claro Porque si espero que haya una portada De cierta persona Mal ¿Pueden hacer un hijo de puta Promitiendo a Manda? Sí Nunca lo hice Nunca se me ocurriría Eh, sí Hacé el dibujo Pero ¿Por qué no puedo revisar Mi lista? La repete 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 Por eso Entonces ¿Qué es lo que sucede? Si me voy a revisar tu lista Te galeté O sea ¿Para qué tenés un lista Si no lo puedo ver? Me gusta verlo calmado Porque aparte también También venimos medio penazados Al pedo Después de la cagada Que se arrundó Le habrán metido 25 cachetazos ¿Por qué el ruido hay normalmente? Pero el ruido que había Era verdaderamente Ustedes dicen que los poluditos Van a seguir militando Mira ese Si están al pedo Obvio Porque dependen De un error de masa Lo único que puede Verá Yo lo único que no le perdón Al peronismo Es haber traído A esta gente ¿Qué pibe? A poco Yo ya no tienen que Gaby también Un periodista Con la complicidad De su infantil A los trans Los tratan de bebés No lo hagan enojar Porque es un trabo sensible No soy un trabo sensible Odio los trabo sensible Ah mentira Los somos todos Los trabo se enojan Por cualquier cosa Porque es la misma Portada de Neil Porque ¿Sabés lo que es El condicionamiento de masas? Cuando a cada persona Le decís lo que es Y lo condicionás De tal manera Que se lo toma real A mí parece que pasa eso Con la comunidad El trabo Cuando más llorón Le decís ¿Qué? Más llorones No necesito llorones Esto activo Yo una de las cosas No, 30 años No, 30 años Después de acá Ah, porque hace dibujos Homosexuales de mi ley No, quiero ver Esa con títulos Ah, ahora quiero saber ¿Qué pasa eso a la comunidad Furry? Hubo una orden Le dicen que somos finicos Entonces se cogen más perros Chicos, yo he visto porno Menos de O sea, los legales vi todo Es el mismo Es el mismo Entonces, son un montón ¿Qué está llorando con vos Está hablando de la minata Que le soltó la mano ¿No por el nombre de Gabriela? Cristina también Se quejó por lo mismo Que te quitaste vos en su momento Y Massa también A veces tuvo reacción Sintempestiva No estoy defendiendo Yo hago un punto Es su propia gente Es porque yo estoy guardando los trabos Están hablando de mi ley ¿Pero? Digamos, un periodista Digamos, un programa De un periodista Supuestamente prestigioso Digamos, levantando Esa mentira ¿A vos no te parece De una gravedad enorme? Sí, pero Macul Acaba de ponerlo De mate con bote De operaciones Para un lado y para el otro Y me parece grave Me parece de una gravedad enorme Ahora, digo Yo no vi, digamos Ni al periodista Que dijo esa aberración Ni a Ni a su responsable Superior En ese programa Pedir perdón por esto Y si lo vi Estar haciendo campaña Por Massa Por otro lado ¿Crees que hubo fraude? Sí, bueno ¿Han pasado micro fraude? Hagamos un conteo Y hubo No, nos quedamos pelotudos Muchas situaciones Irregulares Y... Pero de vuelta Y es verdad Que una parte Junto por el Cambio Te va a ayudar A fiscalizar ¿Les puedo contar algo De los ojos? A ver Yo tengo un ex Que es igual de Garca Que es también ¿No vamos a hablar de tu vida? Entonces Y la verdad es que Vamos a hablar de tu ex ¿Congel ahí? ¿Te cogiste en el común ¿De vuelta? Dentro de las cosas Que tenemos que coger Está eso Estafador Y con esa cara Sí Y bueno Entonces se va a la va Sabemos que Tenemos que pedir ayuda Pedimos ayuda Y también pedimos A la gente Que participen Bueno, viste que tiene los ojos Como en la parte Más baja Que hay una condicionalidad Que ciertas personas Me lo dijo mi ex Que ciertas personas Que tienen ese tipo de ojos Solo por nosotros Si no por nosotros No lo voy a decir Porque Pará, pará, pará De vuelta Tu ex te dijo que Sí, que a él Se le dijeron Ese tipo de ojos Cuatro puntos Es de cierta Es de cierta gente Que tiene cierta No sé si Cierta condición O cierto estado Sí, entiendo Ahí entendí Se lo dijo el médico A él Ahí entendí Y nada Y que le llamaba Que a mí lo que me llamaba La atención Es que no solamente Tiene el mismo tipo de ojos Y que encima Es igual de Garca Que seguro que lo votó Son de esas personas Que tienen diez departamentos Fiscales a Javier Milay Bueno, datos, dale Acá están los datos Mirá Algunos de los ejemplos En Salta En Salteo del Estero Sobre todo Nos centramos En Salteo del Estero En Salteo del Estero No, más bien Acá lo tenés Uy, otra vez ya ganó De los bravos Que pesaba Se ve poco Salud a mis amigos Un chatito lindo Por favor Me parece que se le hagan salido Mansilla Adelana Mansilla Norma Mansilla Paola Mansilla Fiscal hizo Fue presionado Microproud Ya yo tengo Microproud Jarros Atención 219 votos Arreglados Ojos de Ojos de Ojos de gato No, piensen Un poquito No, fuiste muy sutil Está bien No, es que no No podemos decir eso en Twitch Cuando sea Alguien sabe por qué Miré se puso a llorar Porque le dijeron Pacho Esa vuelta le habían dicho Como que le estaba a favor Del genocidio Y no sé qué Miré se puso a llorar Igual para mí Es un efecto secundario Del cloro Te imaginas Cuando de repente Aparece el gigante Y la Cámara Nacional Electoral Ya le pidió Al gobierno que pase El feriado Para el otro día Y el gobierno No lo quiere pasar ¿Vos crees que está Alentando la baja Para que se pase No tengo que estar ahora ¿Sabes qué? Si vos necesitás hacer trampa Es porque Para mí Te han de salir Acuera de la cancha Entonces quiere decir Que están asustados Es decir Los números están bien apretados Pero si la FEC Ni la están haciendo ellos Estamos muy competitivos Y te voy a decir más Si la gente Efectivamente Es como dice el gobierno Que se va a ir de vacaciones Y se va a revolear La posibilidad De que siga Este modelo empobrecedor Que encarna Sergio Massa Bueno Entonces después No nos pongamos a llorar Esto requiere La responsabilidad de todos ¿Sabes qué? Va a ser interesante Que no mueven al feriado ¿Sabes para qué? Para que demostremos Que no queremos Que nos lleven puestos Cuando hablamos Te voy a preguntar Sobre algunos nombres ¿Qué han de la verdad? Claro, si la gente Que se va a ir Para desudarte No sé si entro al gobierno O no Gente como Dietrich Instruccionera Iguazel No se entendió Walter Claro, yo me quedé También como Pero No Estoy viendo el terror En su saco Porque lo puede decir La casta Así se ve Una vena Se le va a revetar Claro, si perdieron Perdieron un montón De provincias Que habían ganado ¿Qué es con la mitad persona? No, no Es que No saben que yo Estás posta Y no saben que yo Que hacer No, pero otro día Escuchaba algo No sé en qué medio Después Le dijeron La capacidad que tienen De decir que ganan Aunque no ganan En el negacionismo Que maneja Es impresionante Porque forma parte De la magnitud De noviembre Es Pero es la persona Que en el uno Te dice Estoy gagando Y tiene la mano Así llena de cartas Ese es el tipo De persona Profundamente Lo que creció En el último mes Nosotros no odiamos Nosotros amamos fuerte Y todo lo que hacemos La radio Es impresionante Si vos todavía No la escuchaste No la viste Porque Se puede ver también Y no estás en contacto Con ella Hacelo ahora Esta es la data Un tío dado El observador Así somos Así nos ves Así nos pasamos El observador Es la tipografía De vino o algo Igual a mí A mí me calentaba Un poco a la canos antes Cuanto a la colorada Cuanto a la colorada Y las coloradas Tienen algo Está re Sí Somos regeas No Igual El personaje que hace Me retiene Yo pondría ahora Un programa en la canos Yo te puedo decir algo Que van dentro De todos mis principios El canal Que tiene ahora El Real En C5N Me gusta El programa Sí Igual En la política Me gustó un poco Si no Obvio Obvio Pero me gustó Un poco Lo que está haciendo En C5N En el Real A ver Que dice Gaby Pará Que a ver Que mensaje Me mandó Gaby Pitu Bueno ¿Me vas a hacer El dibujo o no? Claro Che nos van a regalar Un dibujito Sí Porque todavía Estoy esperando El Wattpad De Danani Dejen de prometerle Cosas a Livey Porque lo espera Gente O sea Le digo De verdad Le duele Pará Gaby Pitu ¿Cómo te llamás En Instagram? Por ejemplo Este chabón Está bárbaro Y el trolo Invita Adrián Marcado Y bueno Pero viste lo que dice Mira Y aparece en pelotas Compartís chongos acá O no comparto No pero También O sea Yo ya culié Por Instagram Por Facebook Por Twitter Me falta Twitter ¿Sabes que yo nunca levanté a nadie Por esas redes sociales? Yo estaba así Me mando mensajes No es que No me gusta Me arrego Fueron un asesino No, yo sí Yo aprovecho todas las oportunidades No, yo soy el trago más heteronormado de la Tierra De esas cosas Sí, te casaste a los 25 años Vuelvo que embole No, ni celos Carlos, los 28 No, nido ¿De 8? ¿Sabes que no sé? ¿De 8 o 29? No sé a qué edad me casé Como buen varón Escúchame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Gaby Pitu? No me apareces en los mensajes Dice Saquese una foto Y hagan un D D D D Draw In your style Hablame en castellano, papi No A mí me encanta duro de domar A mí también Sí Si estoy leyendo las cosas Que no estás leyendo Dice abajo De colorada mi bótica Tiene un look muy rey Pero digan el Instagram Yo no te voy a seguir Si no sé tu Instagram Vamos a hacer esto Se casó Sí, yo estoy casado Con la hegemónica La rubia hegemónica La rubia hegemónica Dice Te está pasando el Instagram Pitu Arroba Pituwe ¿Cómo que no tiene 16? Tengo 30 años La puta madre 16 aporte Tiene No, ni siquiera Porque trabajas con Las pipas en unos meses Pituwe Al final viste el curso Entre Villarreal y Granata ¿Lo viste? Pará ¿Dónde? Por onda Está Pituwe La abuela está sufriendo Porque no te encuentra Pituwe Parece de menos Parezco de menos Sí, porque los chicos Los traumas Somos todos lindos Y jóvenes No tenemos una puta ruga A los 30 Arrequilado No me apareces Pituwe O sea Te estoy buscando Literalmente Pitu16we Ah bueno Pásenlo bien Bueno ¿Qué les pareció Esta entrevista Un embolico A nosotros O Me rescataron algo De todo esto Ahí te seguí Pituwe Pará ¿Por qué estás siguiendo A Pituwe Pituwe Que nos va a dar Al cambio No sé Pará Yo quiero el dibujito Pero porque quiero Un dibujito con live Y no tenemos Una puta foto De hecho Nos conocimos militando ¿Cuál entrevista? Si estuvimos hablando De furro Es un desafío Que los ilustradores De veces Ah Me está explicando Lo que es Drive Es un desafío Que los Eh no puedo hablar Es un desafío Pará Pará Yo sé Es como ese No tenemos foto juntos No porque Sobre este No se quiere sacar foto Dice Gaby Pitu Espectacular Los dos juntos Es que Gaby Y yo somos El hambre Y la gana de comer Si Lástima que tiene La consistencia De una babosa Pero podríamos hacer Muchas más cosas juntas Yo no tengo O sea Tengo que hacer las cosas Con tiempo en el medio Porque si no Lo termino alargando Hágalo un dibujo Archando con un mate Con un mote Yo le doy a mate Con un mote Pero es un pelotudo Móstramelo No, no me va No, me da cringe Me da mucho cringe Si te da vergüenza Lo que te da ganas de coger No tenés que coger pelo Se los digo a todos Yo Yo Viste Me atraigo esa clase de gente Por eso Por eso no estoy de novia ¿Por qué te trae la gente Que te da vergüenza? No sé Es una buena pregunta Para la secura He salido He salido con chabones De todos los chabones Con los que salí Solamente a uno Lo presenté a todos lados Porque estaba más bueno Yo lo carteliaba Pero después del resto Como que lo metía Abajo de una baldosa Yo me doy cuenta Que una relación mía No va a durar Cuando se la presenta A un amigo Y me da vergüenza Tipo lo que dice Tengo una amiga Que es como vos Tipo que es el filtro De mis parejas Claro Digo la Beru Beru pasó en todas Pero tipo He llevado gente Que le preguntan ¿Y qué libro le he visto? ¿Qué película viste? Buller Rouge Estas cosas me dan vergüenza Claro Porque a mí Gente ¿Cuál es el límite De vergüenza Que les vive una pareja? Yo sabes qué Lo que pasa es que A mí me gusta ser La inteligente de la pareja Si a mí también Pero cuando estás con alguien Pero hay veces que agarro Gente que no cruza dos palabras Que están más buenos Que comer pollo con la mano No amiga Pero las relaciones Son relaciones de poder Si vos estás siempre Con una persona Que te parece pelotuda No le terminás Arqueteando al vétil Muy bien Y por eso me duran Un poco de nada Además son amigos míos Marqués a las 22 Qué cara dura Ah perdón Gente había gente acá No tu celular Siempre me hace ser feo Arre Muy precioso Ustedes no lo saben Lo que pasa es que Yo creo que Están un lugar De los nombres Te vamos a mandar Una foto ahora mismo Para esmerilarlos Para maltratarlos Ahí está Con flash La concha De tu hermana Pero por qué No aprendés Ah salí lindo Bueno mándalo Muy buena gente Muy talentosa Que ha hecho Bueno pasame tu Instagram Te lo paso por el Instagram Pregunta Qué mandíbula de garabano Y preguntan Che nunca una mujer Ese gabinete Un honor a huevo No Sí Ah que bueno Machimbre Verdad Che a que te pase el Instagram Exactamente Mirá el 28 de mayo pasado Y si nos pasamos Un informe de caracomisa Su fuente era El informe de jefe de gabinete Donde se refería Ahí tenés una mujer ¿Qué es el saco de drag? Me gusta el cual Yo lo usaría Cuando un facho Se viste De persona cool Me da un poco vergüenza Esta información que publicamos Y este es su derecho Es como un tío Con una camisa de red Che Raúl Clau Me pasás el tuista De la vacilio Acabé con la firma Original Donde básicamente Te manda el dibujo No resiste el archivo Ni mirá ni dibujo De todo en la nación Muy bien Digo No es parte de la conciliación Decir lo que uno piensa Che que programa de mierda Che que embole La puta madre Pero esto pasa Cuando no crees Que alguien se mata una cagada Que lo mandas A un entorno Completamente Por otro lado Mi G es mi nombre de usuario La persona que dibuja Creo que nos dijo Que este es Wittgen No, la persona que dibuja Es 2Nicoro7X Para Ratificamos el Tiene que retratar De cosas a la que hay Esastre Volvió a judiciar Y bueno ¿Los Liberpigis cancelaron a Limones? Si La culparon De que peguieron en las votaciones Y no todas las pelotudeces Que dijeron No es lo que dijo Massa ¿Qué te pareció sobre esto? Y el que lo difundió Fue Grabois Sería un propósito Acá está el dibujo De Milei Culiana Ah, pero es tipo My Chemical Romance Tipo bien oscuros Es Darks Me hace recordar mucho De la época de los Emos Yo quiero dibujar así Tuyo Y mío Sí, pero por eso Le voy a pasar la foto Boludo O un cambio Tarde se acordaron Porque ya votaron todo Ahí está Bueno, ahí te pasé la foto Dibujanos Es que gente Para esta gente Siempre es culpa de la mujer Es un chabón trans Chileno Ah, mirá Un compa Chile 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 Argentina Bueno Bueno Mándale un susto No, se fue el susto No, me indigné Era mucho pedirle eso Los pelotudos Que sepan cortar boletas Pará ¿Cuál es el otro? Che, mándenme mensajes Porque se me perdió el otro Instagram Yo en breve me tengo que ir Amiga Sí, yo también Yo necesito comer Y aparte estuve De las 7 de la mañana Bueno, pará Me quiero ir dando una tarea Si el domingo me quieren acá De nuevo Vamos a hablar de conspiraciones Pero conspiraciones reales No de los lagartos Esos Para que bajo el volumen Acá esa mierda Que al pedo lo mismo Sí Chao No, pero fue una linda jornada Era igual de funcional Fue una linda jornada Fue una Escuchame Bueno, paren Con material de archivo Porque hay de Anunakis Y de cosas No, no, no Anunakis no Pelotudos es no Yo quiero conspiraciones Que tengan que ver Con cuestiones de política Con lo cual La semana que viene Se ve la doctrina del John Y lo charlamos Yo no la voy a ver No llego Bueno, se la contamos a la Ibis ¿Se anima? Yo tengo que hacer dos trabajos Que ya los mostré Dice Ay, yo quiero escuchar ahora No, gente Me tengo que ir Se me va el tren Se puede que ir No, pará Necesito dormir Estoy de las 8 de la mañana Haciendo cosas a la facultad Bueno, entonces Estuve el vivo en TikTok Ayer Hoy tenemos Dejen de exprimir ¿Puedo escribir acá? No Los libertarios en TikTok Están compartiendo Estas sesiones Sobre cómo va a ser Molotov Sí, yo le dije Gente Son tan pelotudos Que se le va a explotar En la mano la Molotov Bueno, vamos a hacer una cosa Pará, ¿cuántos somos? 70 y pico 77 ¿Ves? Se fueron a la mierda Porque la entrevista Era una poronga Escuchame Bueno El tema es así Esto es una invitación Para que se unan El domingo que viene Vamos a hablar de Falofitas Conspiraciones Sí, sí Pero tenés que venir Voy a venir Si me dejas de garpe Pelotudo No, voy a venir Voy a venir Vamos a hablar de conspiraciones Y historia Arre Y pijas Y pijas Y furros Y vamos a hacer Bueno Vamos a hacer exactamente Todo lo que No lo que íbamos a hacer Ok, escúchame Vos tenés que hacer la tarea De averiguar lo que es un furro Dale Voy a averiguar lo que es un furro Si me de copa vengo como furro Vengo como león No, te vas a cagar Te vas a cagar Y quiero mi dibujo Gente Ah, quiero que a las nueve No, a las ocho Gente, yo iba a dos estaciones de tren Pero me quedo sin tren Y me da paja caminar Así que A las ocho No, no, a las ocho Así Ah, pará El nombre del doku ¿Lo podés escribir ahí? Qué caras, qué milo Pero te acabas de pedir Me dijiste que no Sí, pero desde cuando no haces caso A ver, pará Vamos a escribirlo No sé con qué nombre aparezco ahí No sé Porque es otra cuenta aparte A ver Vean Ah, pero es otra cuenta La cuenta tuya No importa, boludo Bueno Hola feos Vean la doctrina La doctrina del shock Para el domingo Ay, qué mal con este teclado Bueno y al final A los de bachilleros Les digo Bueno Bueno Mañana Porque Pasa que encima La Gabi y yo damos clases En un bachillerato Y mañana trabajamos No hace falta que tengamos esto Si no estamos escuchándolo Vean Ahí está Bueno, gente Bueno Yo me voy yendo Espero mi dibujo Me dijeron que iban a mandar un dibujo Sí, manden el dibujo Sí, gente Y sean felices Bueno, buena semana Que sea leve Que sea con salud ¿Qué más? Que sea masa o no sea nada Bueno Bueno, gente Muchísimas gracias por haber asistido Que tengan una muy feliz Vayan Vayan a duro de domar ¿Qué me andan organizando el público, carajo? Bueno Chau Pase en el Gracias por ver el video